Ya estamos en jueves, ya estamos en jueves No sé qué pasa en esta ciudad No sé qué pasa No sé qué pasa, no puedo entender ¿Qué pasó? Estoy a punto de morir de ser ¡Escadeamos! ¡Buenas, buen idioma! Dale, 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 súbele ¡Vamos! Se ha tomado todo el vino ¡Oh, oh, 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 oh ¡Levantame la palma! ¡Levanté, levanté, 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 levanté! ¡No, bueno! ¡Buena, buena, 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 buenas tardes! ¿Cómo estamos, Córdoba? ¿Cómo estamos, País? ¿Cómo estamos, Mundo? Llegó el cuernes, perro Llegó el cuernes ¡Ahí va! ¿Cómo estamos? ¿Cómo arrancamos el cuernes, Pape? ¡Qué tarde que tenemos! ¡Qué tarde que tenemos, vieja! Ya estamos listos para arrancar una tarde espectacular con mucha música, con mucho cuarteto hasta las siete de la tarde te acompañamos con muy, pero muy buena música con mucho cuarteto, cuarteto, cuarteto ¡Un cuerno por nunca! ¡Un rato! Pero no estoy solo, como siempre yo vengo acompañado la alegría no es de uno solo no, la alegría es compartir la alegría tiene que ser compartida por eso, por eso me acompañan el gato, ¿cómo anda, señor gato? ¿Todo bien, maestro? Bueno, así me gusta, todo bien ¿Cómo anda, querido DJ Joel? ¡Muy, muy bien! ¡Epa, epa! ¿Se le quedó el dedo trabado ahí, maestro? ¡Muy, muy, muy, muy bien! Bueno, le mandamos un beso también No, no, y hay que arrancar con toda arrancamos con toda porque la tarde más cuartetera se vive en la 91.3 ¡Subile! Y como siempre, de lunes a viernes de 3 a 19, de 15 a 19 horas te acompañamos te acompañamos en la vuelta a casa en el almuerzo en la sobremesa en la pre-siesta en todo lado te acompañamos te acompañamos como siempre con mucha música con mucho cuarteto hasta las 7 de la tarde Bueno, le damos la bienvenida a la gente que está escuchándonos en la 91.3 ¿Cómo andan los muchachos? ¿Cómo andan las chicas? Te quiero porque eres así y no te pareces a nadie porque eres capaz de hacerme olvidar Llegó la cita más divertida como dice el Zócalo así que saludamos a la gente que está en el streaming Hola YouTube ¿Cómo andamos? ¡Dale! Hola Susana ¿Ha tomado agua ardiente alguna vez? ¿Tomaron agua ardiente o no? ¿O le falta? ¿Ese trago le falta a usted, gato? Joelito, tampoco agua ardiente Ah, cierto que usted no toma alcohol no toma alcohol cierto, cierto se juntaron el... sí, sí están los dos juntos ahí hay que tener cuidado querido Joel con el gato porque... ¡Ay, qué choto que es eso! Sí, es la mala influencia No, maravilloso ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? Tiene mala fama el muchacho tiene fama de poco volvedor no de muy salido eso es tan chicanero No, por eso te digo No me quemé No, no ¿Cómo lo voy a quemar? ¿Cómo lo voy a quemar? Quítate la ropa lentamente hoy quiero amanecer contigo Bueno, mucho cuarteto hasta las 7 de la tarde te vamos a acompañar en la vuelta a casa ¿Ahora qué estás haciendo? Por eso te pregunto ¿Qué estás haciendo ahora? ¿De dónde nos ves? ¿De dónde nos escuchás? ¿De dónde nos acompañas? Pero claro, paper Habilitamos el whatsappero el 35173-2391-3 ¿De dónde nos ves? ¿De dónde nos escuchás? ¿De dónde nos hacés? El aguante, paper, dale Te recordaré y yo te recordaré como lo más bello que nunca alcancé Yo les digo algo ¿Llega a salir el sol? Está saliendo el sol ya No, no, no Ya salió Nos vamos a morir todo, vieja No, no, no Agárrense Si sale el sol Así corta te lo digo, ¿no? Nos vamos a morir Nos vamos a morir Nos vamos a morir No, 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 no 25 grados en la ciudad de Córdoba La humedad del 58% El viento corre a 7 kilómetros por hora No, no, no Mis manos son hielos Lindo jueves Esta mañana me levanté con la lluviecita Mira ¿Sabés qué me está pasando? ¿Qué es síntoma de viejo? ¿Sabés qué me está pasando? ¿Qué es síntoma de viejo? Que me estoy poniendo viejo claramente No, mami Y bueno, muchachos Lleguen un momento Despertarse antes del despertador Uy, qué choto que soy Sí, ¿les pasa a ustedes? Despertarse antes que suene el despertador 7 y 58 me desperté El despertador sonó 8 de la mañana No me pasa Pero sí me pasa que me cuesta dormirme en la noche Ah, bueno, eso también Al revés Al revés No, bueno Eso es más complicado Bueno, hasta las 7 de la tarde Te acompañamos con buena música Con mucho cuarteto Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Y el saludo Nada quedará Ni las ganas de hablar A puertas cerradas Nada quedará Bueno, van llegando mensajitos Al whatsappero Van llegando los primeros mensajitos Que nos dan la bienvenida Le damos la bienvenida Buenas tardes A todos los que estén Ahí en el whatsappero ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno Al 35173-2391 Llega el mensaje como este Hola, Facu Buenas tardes De este lado Nano Despertando de anoche Quebrado Te comparto alguito De lo que fue Anoche En Villa Con Desacatados A ver Mirá Tomá 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 Sacala Bueno Se ve que Amaneció El querido Nano ¿Cómo andan, Nano? ¿Todo bien, maestro? Gracias por estar del otro lado Como siempre Papel Y sí, está sonando desacatado Porque tenemos entraditas Para esta noche Desacatados En la sala del rey Y sí, rey Y sí, rey Está bárbaro Baby, yo sí te robo Te subo a las alturas Tú dime y te recojo Ella A manejar me dejó Esa Como dice la chiqui La gra, ¿no? ¿Este programa traerá suerte o no? Habría que preguntarle a la gente Si este programa trae suerte Alguno dice Mirá, desde que lo escuché al Facu Desde que empezó Cuartetiendo más Desde que empecé a escuchar Cuartetiendo más La suerte me acompaña O puede ser Todo lo contrario Claramente Si es todo lo contrario Si es todo lo contrario No nos cuenten Porque no van a No van a tratar de mufa Y nosotros Ay, bueno ¿Qué quiere que le diga? Cuéntenos las cosas buenas Claramente Si este programa Para la alegría Para el cuarteto Para la música Bueno, dice Van llegando mensajitos Al 3517323913 Dice Hola, buenas tardes Soy Eduardo 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 Venimos ¿Qué será el mismo? ¿Lo habrá encontrado Juan Cruz? No, mentira Mentira Estoy charlando No, no te vuelvas loco Soy Eduardo De Buenos Aires Aguanta el cuarteto Y Córdoba Vamos Eduardo Otro porteño más Que se suma Se suma ¿Qué es el mismo? No, no te vuelvas loco Noticias del embrollo Como siempre Hay un montón Hay un montón De cosas Para contarles Hay sorteo De entradas Hola chicos Los saludos Desde Misiones Vamos la gente De Misiones Presente 90 minutos No puede durar El amor Maximiliano Por favor Padre la sigla Le acosta El pasaje De barrio Müller Para parada Bueno Hasta las 7 de la tarde Te acompañamos Con buena música Con mucho cuarteto Como siempre te digo Dale, dale, dale Hola Licha ¿Cómo anda Lisandro? ¿Cuánto va a andar Con los estudios Lisandro Márquez? Ahí va Bueno saludamos A la gente Que está conectada En el Instagram Llegó la tarde Más cuartetera Ya está conectada La gente En el YouTube Por eso Aprovechamos Y saludamos A Natalia Picone Pisiones Hola chicos Los escucho Desde Misiones Vamos, vamos, vamos Misiones Presente Bueno van llegando Mensajitos Al Whatsappero Como siempre Como siempre Como siempre Al 351 7-3 2-3-91-3 Ahí va Subire Y se abrió Y se abrió esa puerta Y la vi de blanco Y desesperado Intenté gritar Maldito Hola Facu Te estamos escuchando Con mi vieja En Arguello Ponete algo del guacho Ponete algo del guacho Dale, 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 dale Pensar un mañana Bueno van llenando mensajitos Al 351-7-3-2-3-91-3 Hasta las 7 de la tarde Te acompañamos con buena música Con mucho cuarteto Sonaba el guacho Sonaba el guacho Ya te salió Bueno ya formalizamos Leímos un poquito de mensaje Dimos la bienvenida a todos Hasta las 7 de la tarde Te acompañamos con buena música Con mucho cuarteto Arranca la tarde más cuartetera Dale, 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 dale Son a Castilla Arguello La volvemos No te vayas, no te vayas, no te vayas Quizás ahora vuelves a buscarme Para recordar los besos Que algún día tú me diste Quizás ahora vuelves a buscarme Porque no pudo darte Todo lo que tú quisiste Quizás ahora vuelves a buscarme Porque no has olvidado La promesa que me hiciste Quizás ahora vuelves a buscarme Para remediar el daño Que a mi corazón le hiciste Y justamente ahora tenía que ser Que estás arrepentida Y justamente tenía que ser Cuando me ves muy bien En nuestra despedida Se me olvidó decirte que te superé Se me olvidó contarte que me enamoré Se me olvidó decirte que eras en mi vida Una falsa ilusión, solo una fantasía Se me olvidó decirte que te superé Se me olvidó contarte que me enamoré Se me olvidó contarte que me enamoré Se me olvidó decirte que ya no te amo Que tú formas parte de mi pasado Ya no te extraño Y ya no te amo Y justamente ahora tenía que ser Que estás arrepentida Y justamente tenía que ser Cuando me ves muy bien Cuando me ves muy bien En nuestra despedida Se me olvidó decirte que te superé Se me olvidó contarte que me enamoré Se me olvidó decirte que eras en mi vida Una falsa ilusión, solo una fantasía Se me olvidó decirte que te superé Se me olvidó contarte que me enamoré Se me olvidó decirte que ya no te amo Que tú formas parte de mi pasado Ya no te extraño Y 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 ya no te extraño Te quiero hacer mi vida una falsa ilusión, solo una fantasía Se me olvidó decirte que te superé, se me olvidó contarte que me enamoré Se me olvidó decirte que ya no te amo, que tú formas parte de mi pasado Ya no te extraño, ya, ya no te amo Chao Más por más y más, más por menos más Menos por menos, más Sacá la cuenta que quieras Siempre el resultado es más Cuarteteando más El Omega Mami Mira cómo son las cosas Otra vez yo Sé que lastimé tu corazón No, no, te pido perdón Vengo a preguntar si está vacío mi lugar en tu cama Vengo a preguntar si todavía eres mi enamorada O te perdí, o te perdí Y ya pasamos meses separados Y solo estoy No me acostumbro a dormir solo, no, no, sin tu calor En las noches no me duermo de tanto extrañar tu mirada Y es por eso que vengo a tu puerta en esta madrugada A confesar, a confesar Ven, hablemos de aquello que pasó No estuve mal, no quise lastimarte Hoy te pido perdón Mi vida no es vida sin vos Ven, quiero que seas madre de mis hijos Mi mujer, quiero verte en blanco Acercándote al altar Y así jurándote, mi amor Ante los ojos de Dios Para así Ni la muerte No se va a separar Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Ahí tal vez alguien más te la dará Y como la flor Con tanto amor Me dijiste tú Se marchitó Me marchó y Yo sé perder Pero Ay, como me duele Ay, como me duele Na, 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 na na, 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 na. na, 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 na na, na Y yo sé perder, pero, ay, cómo me duele, ay, cómo me duele, ay, cómo me duele. Hay que pedirle más, 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 más a la vida. Ya se lo pedimos y nos dio Cuarteteando. Cuarteteando más. Estamos de vuelta. No nos fuimos, no nos fuimos, señora, no se vaya, estamos acá, estamos acá, señor. Y estamos hasta las 7 de la tarde, nos va a tener que escuchar hasta las 7 de la tarde, nos va a tener que ver, va a tener que mirar la cara de Gastón, va a tener que mirar la cara de Joel, va a tener que ver mi cara. Y si está escuchando la radio, si vas en el auto, va a tener que escuchar esta voz, la voz de Gastón, la voz de Joel. ¿Qué? ¿No? Hasta las 7 de la tarde, va, pero es la que le tocó, ¿qué le va a hacer? ¿Qué le va a hacer? Bueno, 28 minutos pasaron de las 15 ya, medio ahorita, medio ahorita que la vamos ya de programa, vamos, 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 pasa volando, pasa volando. La gente empieza a programar sus canciones, sus temas, sus músicas, sus artistas, sus clásicos temas, como siempre al 35173-2391-3. Mandan su mensajito, nos cuentan de dónde nos escuchan, qué están haciendo y qué tema quieren escuchar, nosotros lo programamos, DJ Joel lo pone y si es generoso Gastón, lo pone en el streaming también para que vean todo, todo el mundo, todo el mundo, claro, claro, pa' ver. Hola, Facu, acá Brenda de Capital Federal, como siempre, saludar a los hinchas de San Lorenzo en su vida. ¿A los hinchas de San Lorenzo? Oye, ¿los cuervos? Oye, ¿es el día del hincha del cuervo o es el día de San Lorenzo? A ver, a ver, vale, mandamos un beso. Un abrazo gigante para los hinchas de San Lorenzo. Pupu Moselo, un amigo mío, hincha de San Lorenzo, hincha de San Lorenzo, así que debe estar festejando, debe estar festejando el cuervo Moselo. Vamos, 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 vamos. Acá está, acá encontré, Facu. ¿Qué dice? Porque el 30 de noviembre se festeja el día del hincha de San Lorenzo. Ah, es el día del hincha de San Lorenzo. Listo, 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 le mandamos un beso, un abrazo gigante a los hinchas de San Lorenzo. Bueno, volvemos, volvemos a lo importante, señoras y señores. Hasta las 5 de la tarde tenés para anotarte nombre completo, último 3 del DNI y regalamos entradas para Desacatados. Te querés ir a la sala, te querés ir a bailar con Juanjo, con Fer. Hasta las 5 de la tarde tenés tiempo para anotarte, porque te llevamos desde Cuarteteando Más, te llevamos, te llevamos a la sala del rey con Desacatados. Hola, Facu, te estamos escuchando de Los Plátanos, anotame a mí, Joaquín López, 021. Vamos, 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 vamos. Me gusta esto, eh, ahí va. Este es el rey, como anda, como anda pelusa. Bueno, le mando un saludo gigante al viejo lobo que nos está escuchando. Hay varios, no se sientan perseguidos. No, 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 bueno, bueno, hay varios, yo conozco varios. Sí, el lobo pierde el pelo, pero no la maña, claro, 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 va, perra. ¡Adiós, súbile! ¿Cómo estamos, cómo estamos? El whatsappero activo al 35173-2391-3. Justo, escuchá. Hola, Facu, pasame algo de la Euge Quevedo, te escucho siempre en mi trabajo, desde la YPF de Colonia Aldao, Santa Fe. Hola, Colonia Aldao, Santa Fe, ¿cómo andamos? Le mandamos besos a todos los santafesinos que nos escuchan. Hay muchos santafesinos, ¿muchos santafesinos no estarán mandando mensajes? El otro día, ¿dónde nos mandaba mensaje de Santa Fe, ahí nomás? ¿De dónde? No, no, era Pasando Carlos Pellegrini, Pasando Carlos Pellegrini nos dijo. Así que bueno, le mandamos besos para todos los santafesinos. ¡Súbile, súbile, súbile! Hola, Santa Fe. Che, mañana se define el descenso de Colón de Santa Fe, hablando de santafesinos. Colón de Santa Fe, gimnasia de la plata, mañana se define el descenso. El que se va, para, apostemos ya, ya. Ah, bueno, para, vamos a apostar cuando venga Simón. Cuando venga Simón hacemos el pro de todo. Ahí me den la merienda del viernes, de la semana pasada, se hacen los locos. No, ustedes, todos, todo manga de cara duras. Todo manga de cara duras. Sí, háganse, pongo, 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 pero después no gatilla ninguno. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos a grabar una historia rapidita, así la gente se conecta, se va a... ¿Lo hacemos en vivo o no? ¡Está bárbaro! ¿Se puede habilitar un poquito acá? ¿Se puede habilitar ahí un poquito? Ahí va, vamos levantando, vamos, 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 vamos. Hasta las siete de la tarde te acompañamos con buena música, con mucho cuarteto. ¡Dale, dale, dale! ¡No se va, no se va, quédate otra vez, quédate toda la noche! ¿Vieron el detallito de la funda del celular? Tiene las tres estrellas, muchachos, bien, sí. Esta me la regalaron ayer en la bombonera, me la regalaron. Y bien, se portó bien la gente. ¡Ahí va! Está sonando el caño. Anoche, ayer se nos hizo corto el programa, no pudimos hablar de lo que traía el ticket Platinum. ¿Lo tienen ahí? Buscámoslo, 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 buscámoslo. Mientras tanto, seguimos leyendo mensajitos. Nos manda Marina. Marina, hola Facu, acá desde casa trabajando, haciendo home office. Son mi compañía de la tarde, ¡vamos! Gracias, Mari, gracias, 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 gracias por estar presente. Mirá, mirá, haciendo home office. Y bueno, nosotros también, nos sentimos parte del trabajo. Nos sentimos parte, ¿o no? Somos parte del laboro, claro. Vamos, Mari, le mandamos un beso. ¡Ahí va! Hola Facu, soy Nikito de las Flores, anotame para las centrales acatados, Nico González 027. Vamos, 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 vamos. Tomarme una cerveza y ¿por qué no bailar? Y no me pueden parar las ganas de vivir y en la ducha cantar. Volver a ser feliz y con quien quiere estar. Bueno, ayer nos quedó corto el programa, como siempre. Gracias a Dios queda corto el programa. Y nos olvidamos de contarle a la gente, porque nos preguntaron mucho qué traía el VIP Platinum que sale 35 mil pesos. Mira, el VIP Platinum, desde la productora de Ulises, nos dijeron que incluye el servicio de catering. O sea, hay comidacha, comidita, hay que ir con hambre, dicen. Sí, pago 35 lucas, sabés que no como dos días antes. Que dale, el servicio de bebidas, debe traer también un par de traguitos, un par de drinks, papi. Y vista preferencial, bueno, me gusta, vista preferencial. ¿Esa es la Plaza de la Música? Esto debe ser, esto debe ser los balconcitos, eso que tiene la Plaza de la Música. Me parece que son esos los balcones. ¿Puede ser? ¿Cómo dice Gastón? Perdón, los que están acostaditos me parece que no son. Claro, esos, los mismos, arriba de la barra. Porque hay otro VIP, pero es arriba del escenario. No, 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 vista preferencial, entonces debe ser los balcones. Barras preferenciales y baños preferenciales también, o sea, tiene otro tipo de baño, tiene otras barras, tiene una vista distinta, tiene un servicio de bebida, un servicio de catering. Bueno, a la gente que nos preguntaba ayer, ¿qué incluía? ¿Qué incluía el ticket Platinum VIP? Bueno, todo eso, todo eso. En un ratito también te cuento, en un ratito, en un ratito te cuento para los hinches Belgrano. Porque se definió ya, se definió ya, se vendió, salió a la venta las entradas de River Belgrano y ¿ya están agotadas las populares? ¡Apache! Rapidísimo se agotaron las populares. Bueno, 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 vamos levantando. En un ratito te cuento todo, 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 dale. Además, hoy tenemos el Versus, hoy suena Leo Mattioli Versus. Sí, Mario Luis, pero claro, claramente, claramente. Hoy hay Versus, muchachos. Chicos y chicas, no se lo pueden perder hoy, ¿eh? No se lo pueden perder, no, 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 no. Todos tenemos que ser parte, todos, todos vamos a votar. A la gente también le voy a preguntar. Sí, claramente. Suena Mario Luis. Y suena Leo Mattioli hoy en el Versus. Dale, dale, dale. Vamos, activando el WhatsAppero. Dale, 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 dale. 3-5-1-7-3-2-3-9-1-3. Nos acompañas hasta las 7 de la tarde. Te acompañamos, nosotros te acompañamos a vos. Pero claro, nosotros te acompañamos a vos. Hola, Paco, soy Dani Debo. Mandé un saludito a Tiaguito, que cumple año hoy. Bienvenido, hola, vamos, Tiaguito. Le mandamos un beso, Tiago, dale. Le mandamos un beso, Tiago, que está cumpliendo año, Tiaguito. Un beso, un beso. Ahí va. El cumpleaños para todos. El cumpleaños para todos. Ahí va. El cumpleaños para todos. El cumpleaños para ti. El cumpleaños para ti. Bueno, muchachos, hasta las 7 de la tarde. Acompañamos a la gente. Es nuestro deber, es nuestra obligación. Llevarle buena música y alegría. Porque estamos pisando el fin de semana ya. Estamos pisando el fin de semana. ¿Con qué nos vamos a la música, DJ? Sabroso. Ah, arrancate con todo, DJ, ¿no? Sabroso, vencido. Hasta la siguiente. Le traigo. Le traigo. Por tu culpa he traicionado a la mujer que me querido. He liado puñetazos contra mi mejor amigo. Pero aquí he tocado fondo. Tú me dices, sonriendo. Sobra y va a estar. Dejas verte dando vueltas en un hotel o en un restaurante Con tu cola en el Ferrari de un imbécil y abogado Sin pensar que millonario hasta los sentimientos pone opresión en la expresión Por amarte el vaciado tú me encontras Ella y Dios me sonrías y me odias Más y Dios te hizo tan bella como el sol como la luna ¿Por qué no escapamos juntos de este mundo maloliente que me apoya? Más y Dios te hizo más bella que una rama de sed Más y Dios te hizo más bella que una rama de sed Cada vez que te desnudas sin sentir yo Cuando él pagará cuenta nunca sientes la vergüenza en el silencio Porque eres bella, 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 idiota Que llamaste a noche hasta la oficina Y que me llevaron a mes despedidas Solo porque han perdido la paciencia La esperanza siempre es la idiota Te cansas bien esperando, te llego Te sueñas de blanca, amada por siempre No encuentras y entonces descubres que nada es lo que parece Y firmas un pacto que dura, eterno Pero no se cumple, jamás por completo Y se hacen las noches eternas a solas y finques de día Un rompe, señora ¡A ver, por acá! ¡Vamos! Si son apariencias, ¿de qué te vale que pida perdón? Si cuando perdones, después te traicionan ¿De qué te vale? ¡Vamos! 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 Bueno, volvemos al tema de las entradas. Salieron las entradas a la venta de Belgrano, Belgrano River este domingo, este domingo, este domingo, este domingo, este domingo. Somos los cũng. Somos los wirt stretching felt, toda una vida fiel. Bueno, comenzó la venta de... No! ¡No! Pobre Belgrano. Pobre River, no le pongan eso. ¡Vamos! ¡Vamos! Salieron de la venta las entradas para este domingo, los cuartes final de la Cope La Liga entre Belgrano y River. se pondrán a la venta, se pusieron a la venta este jueves a las 14 horas fue a través de la página de Portic que habitualmente usa la AFA para los partidos de la selección argentina ahí es donde compramos lo hicimos el otro día será únicamente para socios y cada persona podrá comprar hasta 4 entradas cargando los datos de esos socios claro ¿entendés? bueno en caso de existir un remanente después se informará como será la modalidad de venta al público en general el popular socio 8.400 pesos valía no hay más no hay más popular socio de 8.400 pesos popular no socio 11.550 pesos no hay más tampoco populares o sea vamos de vuelta, popular socio 8.400 pesos, chau olvídense muchachos, ya está liquidado eso no van a conseguir más popular no socio 11.550 pesos platea socio 13.650 pesos la platea socio es indistintiva la platea la platea la platea gasparina sale 13.000 pesos la entrada y 650 el cargo del servicio muy bien muy bien muy bien la platea no socio 16.800 pesos 16.800 pesos menores de dos años no pagan entradas sin costo vamos hacemos la prueba rapidito si hay entradas ¿les parece? a ver a ver yo ya estoy registrado acá para parcialidad de River ir a la fila virtual me toca acá a ver actualizado a las 15 32.000 me dieron el número ¿cómo? ah acá estoy mostral ahí está 32.000 me dieron en la fila de River en la fila de River me dieron el número 32.000 o sea no creo que llegue a comprar la entrada ya si largaron a las 14 horas no creo uy se me apagó el tele el teléfono a ver bueno voy a la fila de Belgrano ¿les parece chicos? que vaya a la fila de Belgrano voy a la parcialidad de Belgrano sector me tira ¿ves? me tira el sector o sea quedan entradas queda platea Gasparini y platea Artínez Sur popular Artínez Sur ah agotado no popular no hay más tiene razón y quedan plateas quedan plateas Gasparini nada más quedan plateas Gasparini y puedo comprar hasta cuatro entradas solamente para los socios hasta cuatro a ver voy a comprar cuatro entradas compro a ver ¿qué hace acá? me tiene el número del socio ta 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 completa los campos na 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 número de documentos ta 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 guarda el asistente para 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 mi primera ilusión la verdad de mi cuerpo para 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 como poder olvidar y no querer recordar que en un tiempo pasado me desperté enamorada ¿qué pasó? bueno si te pide para para los socios tienes que cargar tu número de documentos si no sos socio lo único que queda son plateas Gasparini y solamente para los socios así que bueno tienen prioridad todavía los socios si queda un remanente avisó al AFA lo van a estar comunicando después de que se vendan todas las entradas y queda un remanente a lo mejor puede corre el rumor de que pueden habilitar boleterías del Kempes para retirar directamente ¿cómo es la modalidad de la retirada de entradas? no hace falta retirar la entrada del ticket sino que vos bajas a la cancha y con el documento tuyo ya podés ingresar documento físico el tarjeta está bueno eso exactamente está bueno no hace falta retirar el ticket bueno bueno muchachos vamos levantando arriba 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 me hace suspirar bueno estamos ordenando entradas para esta noche desacatados lo único que tenés que hacer es mandar nombre completo último 3 del DNI y la palabra desacatados nada más nada más desacatados al 3517323913 regalamos entradas para desacatados en la sala del rey dale 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 y vos de donde nos escuchás de donde nos acompañás hasta las 7 de la tarde vamos a estar haciéndonos el aguante mutuamente vos de este de aquel lado yo de este lado yo de este lado y vos de aquel lado como siempre como siempre de donde nos escuchás sufriendo este dolor que no se acaba llévate hola anótenme para las entradas Lucas Ibáñez 254 estás anotado Luquita dale 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 no vuelva a doler mañana mastigo bórrate necesito seguir mi vida y desaparecer ahí va hola muela como andamos muela todo bien muela vamos 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 adiós bueno en un ratito te contamos también la agenda que se viene para este fin de semana para todos los bailes porque ya estamos a jueves hoy largan la mayoría de los bailes hoy ya se arranca el fin de semana para el cuarteto claro ya se arranca oficialmente se arranca el fin de semana para las bandas de cuarteto hasta el domingo hasta el domingo no paramos vamos si no hay de lo que tú quieras si me duele que duela que esto ya se acabó toma de una vez esta vida que mi vida no es vida si no tengo tu amor si no estás igual abre mi pecho un espacio de mi lado izquierdo que será tu tuyo hola te vamos escuchando en el auto vamos por la fuerza aérea a la altura de vida unión ponete algo del amor a perro dale en un ratito se viene un jimerazo para perro hola acá estoy facu acá estoy escuchando a usted acá estoy en barrio general gusto maestro y ya sacó la entrada usted que me o gallinó no, 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 no Hay un embrollo bárbaro en talleres, yo no quiero decir nada, no quiero decir nada, pero, bueno, hay que tener cuidado, Martín, yo solamente, no, no se anda, ¿por qué le ponen esa música de Game Over? ¿De que ya se cayó la T, vos decís? ¿Vos decís que, no, no se anda, tanto así se le apagó la computadora a la T, pero se clasificaron a la Libertadores, ¿por qué? ¿Por qué? Si terminaron segundos en la tabla anual, ¿vos decís que está todo picado en la miente? ¿Ah, sí? No, bueno, 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 no, yo no quiero decir nada, Martín, pero, yo no quiero decir nada, ¿sabes cuándo se va a caer el matador, maestro? A la Libertadores, ¿sabes cuándo, maestro? Más de uno quisiera estar igual que nosotros, maestro. Maestro, pagues el pollón. ¡Oh! Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Vamos, Marticito, querido hermano, vamos, vamos, vamos. Así me gusta, de la forma que lo está escuchando Martín, al palo, al palo, al palo está escuchando la radio, papá, pero claro. Vamos, Martín, de General Bustos. ¿Cómo estás? Me duele pensar que otro ocupe mi lugar y aunque quieras sudar, no mentía cuando te decía tú y yo. No quiero nada menos que seas tú y yo no quiero que te quede. Hola Facu, te estamos escuchando de Parque República, ponete algo de look rap, perro, dale, 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 look rap, mira, mira cómo viene, ahora pide look rap. Algo de look rap va a sonar, va a sonar, va a sonar. Bueno, mañana, qué locura, cierra un 2023 espectacular, lo hace en el Estadio Egeva de Buenos Aires. Mañana, espectacular, vamos, 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 vamos. Che, mañana ya ingresamos al último mes del año. Mañana ingresamos al último mes del año. Hay que hacer algo, loco. Mañana hacemos descontrol acá. Mañana el descontrol es acá. Compre el asado, escadio. Mañana el quilombo empieza acá. El fin de año se empieza a vivir mañana acá en Cuarteteando Más, papá. ¿Sí, no? Un paisaje. Si no se ve desde aquí metido dentro de tu abrazo. Hola, 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 hola. Hola, Pacu, 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 Pacu. Sí. Como siempre, con la mejor El rey de la siesta Paco, voy a decirle por favor Acá al negro Pablo Al negro Pablo No haces nada Le saco todo el medio, cobra gracias a mi No haces nada Acá dice el Pablo Que si Menos mal que no soy River Menos mal que no soy River el Paco Porque llegué a la cancha No, no, no Yo no puedo permitir más esto No puedo permitir más esto Me pegan Gratuitamente Gratuitamente me pegan Como dice Menos mal que no soy River el Paco Porque llegué a la cancha Pero no seguro Le saco todo el Paco No, poco y esta No, no, no Gratuitamente me están pegando Gratuitamente me están dando Igual Igual tranquilo lo voy a encherrir Porque Lo van a llenar Belgrano Lo van a llenar Acá bajito Bajito abajo ¿Cómo? ¿Cómo? Abajo nomás Yo digo nomás Mi intuición de futbolero Tanto tiempo que Un tipo Que sabe tanto de fútbol como yo Claramente ¿Yo puedo tirar un resultado? No, no, no No sé Estoy hablando yo solo con los oyentes Tengo miedo que termine muy mal Estoy hablando yo solo con los oyentes No Chau Estoy hablando yo solo con los oyentes Tu pirata me quiere empezar el programa Yo te voy a decir algo A vos, hincha de River Tranquilo Tranquilo Vayan tranquilos ¿Quieren jugar de zapatillas? Jueguen de zapatillas ¿Quieren jueguen ojota? Jueguen ojota Vayan tranquilos Ay, qué choto que soy Lo llenan Lo llenan a Belgrano Lo llenan Claro, claro ¿Cómo decía querido Gastón? Usted, perdón, perdón maestro Bufa No, ¿cómo? Te regalamos la entrada Para que vaya la popula de River No, no, no No, no No, no Vamos, vamos, vamos Hola Facu Vení, vení Te esperamos por Albert Y algún día vení Conocen la fiesta, perro Vení, vení No, no Miren cómo me están dando ya Me empiezan a pegar gratuitamente Gratuitamente No Me están invitando Gastón Que vaya a conocer la fiesta en Alverdi Y se voy para allá ¿Hay fiesta en Alverdi? Sí ¿Hay fiesta? Te llevo, podemos ir a A donde era Donde iba Rodrigo Bueno, ni sabes Dale Impresenta No sé si puedo decir el nombre No, no, no No diga por lo dos No diga, no diga No diga, no diga Che, hola Facu Bello Te escucho desde mi trabajo Dice la marca La de La de la ropa La indumentaria Voy a poner Mi trabajo picnic Pasame el tema De mi negro hermoso La pepa Si la ven pasar Y vámonos piratas Carajo Vámonos piratas Está pidiendo algo de la barra Querido Joel Prepárate Prepárate Que nos vamos a la música Prepárate Que nos vamos a la música Rico Hasta las 7 de la tarde Te acompañamos con buena música Con mucho cuarteto Como siempre Como siempre Como siempre Che, me están lloviendo Los mensajes Los hinchos de Algrano Que vaya a conocer La fiesta en Alverde Que no tenés ni idea De la fiesta No sé Yo digo Yo di mi parecer Nada más No se me enoje No se me encune No, 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 no No, no, no Todo de oído Todo de oído Eso es tan chicanero Bueno, hasta las 7 de la tarde Te acompañamos con buena música Nos vamos a la música DJ Joel Suena la barra Si la ven pasar Lo pedían Lo pedían Lo pedís Acá está Acá está No te vayas Ya volvemos Ya volvemos Desde que se fue Conmigo sin poder Mi vida como ayer No me pierdo la cabeza No me pierdo la cabeza No presta la luz Déjame seguir Besándola hasta que amanezca Que al salir el sol Quedará su amor Conmigo sin poder No te vayas No me pierdo la cabeza Si la ven pasar Dígale Que su amor está No se fue Que en este lugar Me quedé Mirando la pared Llorando con su piel Si la ven pasar Si la ven pasar Dígale Que no puedo más Que morir Que vivir así Ya no es Mi vida como ayer Ay, dígale Oye Sabe lo que tenga Sabe lo que tenga La rama a ti Así me te reí No te reí No seas frí No seas frí Riga No seas frí No seas frí Cuarteteamos Nos vemos Nos vemos Nos escuchamos Nos escuchamos Somos más Somos cuarteteando más La mejor opción La mejor opción Siempre Todos los días 91.3 Y plataformas Y plataformas Más por más Es más Más por menos Más Menos por menos Más Sacá la cuenta Que quieras Siempre el resultado Es Más Cuarteteando más La sensación Sin explicación La ley La atracción Trajo a mi cama Hasta tu olor Está en el sillón No hay comparación Cuando yo me muera 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 La sensación Sin explicación La ley de atracción Trajo a mi cama Hasta tu olor Hasta tu olor Está en el sillón No hay comparación ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Simona y Rey Cuando yo me muera Cuando yo me muera Cuando yo me muera Cuando yo me muera No lo consigo No lo consigo No lo consigo De cualquier manera Sin quererlo Un pensamiento Un pensamiento tuyo Llega Será volver a volver a verte Cuando yo me muera Cuando yo me muera Cuando yo me muera Más Creo que es un sí Estamos de vuelta Está bárbaro Hermosa Hermosa Vamos la corda Ahí va Bueno Seguimos regalando entradas Para Desacatados Este sábado En la Sala del Rey No te olvides No te olvides No te olvides No te olvides Amor Fija decir que sí Pero algo a mí me está pasando Bueno, señor Como no podía ser De otra forma De otra manera Bienvenidos a la tarde Bienvenidos a la Tarde con noticias De embrollo Claramente Claramente No podemos arrancar la tarde Por más que ya hayan pasado Una horita y doce minutos Y seguimos dando la bienvenida Yo le doy la bienvenida Para las noticias Del embrollo Bueno El tajante Descargo De la China Suárez Luego de dedicarle Una canción A Roger King En sus historias Dicen La China Suárez ¿Cómo nos da contenido La China Suárez Es una cosa loca ¿No? Nos da contenido Cada rato La China Suárez Subió en su historia Y claramente Va contra Roger King Y puso Era mentira Cuando decías Que era perfecta Por el tema Perfecta De Roger King El tema Perfecta Lo tenés ahí Yo he listo A perfecta De Roger King En su sitio Ella puso Era mentira Cuando decías Que era perfecta Y subió Resposteó Otra imagen Este No hay nadie más Solo vos Cuando me mirás Y el mundo Que separa De ti nada Me separa Nadie va a entender Jamás No hay nadie más Claro Es este tema Perfecta Cuando me mirás Y el mundo Que separa Para continuar Anunció El lanzamiento De Roger King De su próxima canción Corazón de Cartón Y causó revuelo En las redes sociales Por eso Tuvo que compartir Un descargo Para responderle A aquellas personas Que lo interpretaron Como una indirecta Para Roger King Su ex novio Por un lado Está por largar Un tema La China Suárez Corazón de Cartón Entonces compartió eso Por un lado Aclaró Que la historia Detrás del tema No está dedicada A alguien En puntual Sin embargo Hizo un hincapié En qué frase Era mentira Cuando me decías Que era perfecta Si fue pensada Por una relación amorosa Que tuve en el pasado Este fragmento De la historia Tiene que ver Con el tema perfecta Que Roger King Había escrito Para la China La canción No es dedicada A ningún ex Dijo la China Suárez Claro que la frase Sí No todas las canciones Son autoreferenciales Mi relación No se terminó Por una infidelidad Así que no se piquen Dijo la China Lamento Que quizás Coincida Con el momento Que está pasando Otra persona Es una historia Cerradísima Y los que me conocen Saben que nunca Hablé mal De ningún ex En ningún lado Dijo la China Suárez Por otro lado Hay una agenda Que se programa Para los estrenos De las canciones Se carguen Se carguen En las plataformas Con días anticipados Nunca Nunca En mi vida Hablé mal De un ex Públicamente Ni siquiera Ni siquiera Estando triste O rota Ahora sí Buenas noches Dijo La China Suárez 91.3 91.3 Porque te ando más Y más Sorprendete Bueno Hasta las 7 de la tarde Te acompañamos Con buena música Con mucho cuarteto Dale Súbile 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 Mañana tenemos Estrenos Latinos Y cuarteteros Así que mañana Tenemos un fiestón Porque arranca El último mes del año Primero Segundo Mañana Cerramos Una semana espectacular Increíble Con récord de mensajes El programa Creciendo Entonces Más Aún se agrega A la fiesta Y se agranda La alegría Y por último Mañana tenemos Los estrenos Latinos Y cuarteteros Pero hoy 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 Vuelve Hoy vuelve Él Hoy vuelve Él Hoy vuelve Después de una semana Desaparecido Hoy Hoy vuelve Él Hoy Vuelve El Versus Allá Hoy hay Versus Señoras y señores Chicos y chicas Muchachos y muchachas Hoy 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 Hay Leo Mateo Hoy Versus Mario Luis Si 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 Preparense Hoy 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 Al fin Dice El Zócalo Y si Muchachos La gente lo pedía La gente ya estaba como loca Hoy la gente va a ser Más partícipe que nunca Hoy la gente va a votar con nosotros Pensé que venía el pastor Dice el Zócalo No, no puede, no, no, no Me parece que el pastor Sí, sí, sí La gente lo pedía La gente necesitaba Hoy como todos los jueves Ahí versus Mario Luis Versus Leo Mattioli Leo Mattioli versus Mario Luis Hoy la gente va a votar Hoy la gente en el 3517323913 Va a ser parte Va a ser parte del verso Yo sé lo que te digo Cuando le digamos Este tema o el otro tema Y la gente va a decir No, no, me quedo con Leo Mattioli O con Mario Luis Eso lo define la gente La gente Vamos, 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 vamos Ahí va Bueno, bueno Vamos levantando la tarde Dale, 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 dale Bueno, actualizamos la temperatura 27 grados en la ciudad de Córdoba Humedad del 57% Y el viento corre a 5, 6 A 8 kilómetros por hora Chicos, cada vez me estoy quedando más ciego Cada vez estoy más ciego Lo estoy comprobando en este momento Se me confunde el 0, el 6, el 8 Cuando son muy chiquitos Estoy para Triki Sí, mirá que lindo Están las nubes de los Simpsons hoy Hoy hay nubes de Simpsons en el cielo de Córdoba Claro, claro, perro Bueno, 27 grados en la ciudad de Córdoba 2% de probabilidad de lluvia O sea, nada Nada, nada, nada Para mañana viernes 31 grados La máxima, 18, la mínima Y bastante probabilidades de lluvias De lluvias, de lluvias, de lluvias, de lluvias Volvemos al whatsappero Volvemos al whatsappero Dice No te olvides que nosotros los mandamos al descenso Ah, este Quedaron Quedó picado el tema Con Belgrano, River, River, Delgrano Yo solamente dije que Los hinches de River Vayan tranquilos Vayan tranquilos Cuatro se traen por lo menos A favor Don Con No te olvides que nosotros los mandamos al descenso Dice Gracias Facu por el tema Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Ahí va Hasta ahogarte en tu herida Me espera algo mejor Sin ti lo tengo claro Hola Facu Te estamos escuchando en la hora De la espora En la hora de la espora Vamos, 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 vamos Ahí va Vamos, vamos, vamos Vamos levantando Hola Facu Te estamos escuchando desde la hora Espora Acá en el trébol Ponete algo de la mona Pero, ¿están viendo la mona? Están viendo que la piquen Dale Están viendo que la piquen Vos sabés Vos sabés cuando Cuando la gente pique que la piquen La tenés que picar 3, 5, 1, 7, 3, 2, 3, 91, 3 ¿De dónde nos ves? ¿De dónde nos acompañas? ¿De dónde nos haces el aguante? Siempre me trago ahí ¿De dónde nos haces el aguante? ¿De dónde nos haces el aguante vos? De Santa Fe De Córdoba Súbile Nos vamos a la música, perro Ay, mi cara No es mi cara A un cuarto para las seis Ya listo para salir Esperaba con su taxi El tráfico y la ciudad Lleva sus años aquí Tratándose redondear Una manera más fácil Lo que quieres cantar Medio poeta el señor Ha escrito alguna canción ¡Fuera! Y desde un reproductor Los twitters son su pasión Y sueña con escenarios Y tras le cambia la luz Del rojo al verde No hay mucho tiempo para soñar Luis Su nombre artístico es Luis Grita la gente al verlo Sobre su espalda una esposa Un hijo que alimentar Por eso a Luis no le pide lo que pueda soñar Por eso a Luis no le pide lo que pueda soñar El pelo largo hasta el hombro Eso no se usa ya Pero a Luis no le importa lo que quieres cantar Luis Luis Su nombre artístico es Luis Luis Grita la gente al verlo Luis Luis Todo romántico es Luis Luis Todo romántico es Luis Y sueña con escenarios Y sueña con escenarios Mientras me cambia la luz Del rojo al verde no hay mucho tiempo para soñar Un día Luis despertó con una preocupación Y al mirarse al espejo no es el mismo llanto El tiempo pasa volando También para el pobre Luis Que aún no pierde las ganas de podernos cantar Susviviendo Luis Lito С División Luis Luis Kay Luis Ese Mes Lita la gente al verlo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 Mi amor de nuevo empezó. ¡Ah! Bueno, mandame un saludito a los pibes, el alto General Paz, pegadito ahí a Chappelle, le mandame un beso, un beso, un abrazo gigante. Dale, 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 dale. Si nada más siempre fue muy tarde. Me haces falta, amor. Explícame qué te hizo falta, amor. Bueno, atención los hinches Belgrano, porque la Conmebol dio a conocer... A ver, a ver, ¿qué pasó? Sí, 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 sí. Dio a conocer cuándo arrancaría el campeonato para los hinches Belgrano en la Conmebol Sudamericana. Atentos, los hinchas de Belgrano, todos los hinches Belgrano. La fecha 1 daría por comienzo, por iniciada ya la Conmebol Sudamericana. La semana... Del 3 de abril. Esto estamos hablando... Arrancaría el día... Miércoles 3 de abril. Arranca Belgrano su participación en la Conmebol Sudamericana, chicos y chicas. Así que atentos los piratas, atentos los piratas. A partir del miércoles 3 de abril empieza la competición para Internacional nuevamente en el plano internacional el Club Atlético Belgrano. El 3 de abril, martes, miércoles, dije, miércoles 3 de abril. Miércoles 3 de abril arranca la Conmebol Sudamericana, jugaría Belgrano. No, vamos, 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 vamos. Falta la confirmación, falta la confirmación para los hinchas de... Falta la confirmación para los hinchas de Talleres. ¿Cuándo arrancaría la Copa Libertadores Talleres? Ya está confirmada la semana número 3. El 3 de abril arranca Belgrano, la Conmebol Sudamericana. ¿Qué le parece? ¿Qué pasó? Ah, ¿cómo anda usted, señorita? ¿Todo bien? Bueno. Hola. No, espera, al lado, al lado. Escúcheme, maestro, arranca la Conmebol Sudamericana el 3 de abril. ¿3 de abril? Todavía no dieron el fixture. Y no, tienen que sortear el grupo, imagino. Sí, sí, sí. Se sortea la Copa América primero, creo. La Copa América. Y después se sortea la Conmebol Sudamericana y la Conmebol Libertadores. Se viene con todo. ¿Cómo lo ve al partido? ¿Al partido el domingo? Sí. Bueno, saluda a la gente primero porque no saluda. ¿Cómo anda, Simón? Perdón, perdón, perdón. Partido de domingo, con Esperanza. Yo voy a ir a la cancha. ¿Cómo es? Voy a ir a la cancha y le tengo fe. ¿Qué querés que te diga? ¿Le tengo fe? ¿Le tenés fe? ¿Le tenés fe? Bueno, bueno, bueno. No lo quiero quemar. No lo voy a mufar, no voy a decir nada. Vamos. Pero tengo confianza. Le tiene fe. Le tiene fe. Bueno, bueno, bueno. Vamos arriba, levantando. Dale, 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 dale. 36 minutos pasaron de las 16 hasta las 7. No vas a estar acompañándote. Vamos a estar haciendo el agua de perro. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Esa. Solo te dejo, solo te deseo. Bueno, a prepararse porque en un ratito salen las entradas Desacatados. Si te querés ir a Desacatados esta noche a la Sala del Rey, anótate, 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 anótate. Desacatados esta noche en la Sala del Rey. Ya no siento nada. Ya no siento nada. No me interesa si olvidarme no has tenido. Qué grande, el pirata, dice Loco Juampi, volviendo a las Copas Internacionales. Vamos, 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 vamos. Bueno, hasta las 7 de la tarde te acompañamos con mucho cuarteto. Bueno, y después de las 5 de la tarde, prepárense porque se viene el Versus, chicas y chicos. Muchachos y muchachas, hay Versus. Vuelve, vuelve, vuelve después de casi una semana, semana y media, dos semanas. ¿Cuánto? Dos semanas creo que fueron, dos o tres semanas sin Versus y la verdad que la gente ya está deseosa. Y no, y la gente va a ser más partícipe que nunca. Hoy, 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 hay Versus. Hoy, Leo Mattioli versus Mario Luis. Mario Luis versus Leo Mattioli. Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba. Hola, Nico, ¿cómo andas? ¿Todo bien, hermano? Mi voz se quiebra, estoy temblando de miedo, pues sin ti no soy nada. Si tú te vas, me quedaré muerto en vida. Mi mundo se acabará. Bueno, hay que empezar a preparar, hay que empezar a preparar el Versus. Mario Luis, Leo Mattioli, tiene un montón de temas. Hay un montón de temas. A ver qué temas pueden sonar para, no sé, Mario Luis, Leo Mattioli. ¿Qué tenés ahí, Joelito? Tírate ahí una puntita, algo, algo de lo que puede sonar. Escuchá. Es un Versus, hoy a tres rounds, nada más, tres. Cortito, tres rounds, nada más. Todo piñas rápidas. Sí, 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 sí. Súbile. Cortito, rapidito y al pie lo vamos a hacer. Cortito y al pie, cortito y al pie. Sí, 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 sí. Oh, aventurera de mil cosas. Que se ve mucho más que yo. Que vivo loco por tus besos. En tu boca sigo preso, condenado a la locura. Y por tu hermosura. Ahí va. Quisiera enamorarte a mi manera. Y que mis brazos... Ah, dice, hola Facu, ya vino Simón. Yo voto por gimnasia Anticolón. Claro, porque vamos a ser pro de... ¿Quién se va? ¿Quién se va a la B? ¿Quién se va a la B? Claro, 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 claro. No, como instituto. Yo no sé cuál es el chiste de esta mesa. Hoy abunda la falta de respeto. Hoy abunda la falta de... No, no me pongan el perro. No llores, no llores. No me pongan el perro. No me pongan el perro llorón. Yo soy sensible y escucho un perro llorar, me pongo a llorar yo también. Andá, ¿sabés qué le pasó a ese perro? ¿Por qué estés llorando? No, llora tu perro cuando no... Por ahí te olvidás de darle comer, ese tipo a las 10. Oh, qué moncaso, olvidás de darle comer. No, no, le da de comer siempre, pero por ahí vos estás cenando y te empiezas a comer la cabeza. Ah, sí, sí. Yo también quiero comer, macho. ¿Cómo es eso que la gloria se va? ¿Me puede decir, maestro? A ver, tómela vos, tómela vos, tómela vos. Abre el micrófono, dé su opinión. A ver, déselo. ¿Cómo? ¿Ya se salvo allá? Claro. Igual, si vos hubieras puesto una cámara acá, cuando jugué Instituto con Huracán, vos vieras con la felicidad que yo grité el segundo gol en el Dori. Ah, bueno, gracias, gracias. Porque yo soy muy hincha del Córdoba, así que apoyo a Taller, a ese instituto. Mirá cómo te miras el toro cuando dijiste apoyo a Taller. En serio, una vuelta, escuchá, una vuelta, estuve participando en un programa de una y media a tres de la tarde, en un feriado que no estaba ni que tenía y había otro conductor en el programa, yo fui partícipe. Ponelo, enfócalo, enfócalo. ¿Cómo se llame? Bueno, yo dije eso al aire. Yo soy hincha y socio de Belgrano, pero que siempre, siempre, porque soy de Córdoba, apoyo a Taller y a institutos. O sea, yo me pongo contento, por ejemplo, en el caso este, que Taller esté en Copa Libertadores, porque es bien para Córdoba, digamos. Tenemos al fútbol de Córdoba en lo más grande. Sin duda. Los tres clubes de primera, por lo menos los tres clubes más importantes de Córdoba. Aclaremos eso. Ah, Racing lo dejaba ahí abajo. No, no, o sea, por eso mismo aclaro, no. O sea, está Racing, pero los tres más importantes son Taller, Belgrano e Instituto. Muy bien, más. Y orden ese orden, porque Taller está Copa Libertadores, Belgrano Sudamericana, Instituto, bueno, que cumple el objetivo de permanecer en la categoría. Es el menos termo. Hay que ser razonable. Este es el menos termo de verdad y allá está el menos termo. Gastón Sudamericana decía que Taller es el primer y me quiere cambiar la orden. ¿Cómo es, Gastón? ¿Quién es el primero para usted, Gastón? Corrijo, Belgrano, Taller es Instituto. A la gloria no se mueve el tercer puesto. El indiscutivo. Es una discusión. El indiscutivo de la gloria. Para mí eso ya es objetivo. La posición de Joel, si bien la respeto, es muy común esa de... No, yo hincho por Córdoba. No, no te digo que Taller... O sea, tengo familia de Taller. Obviamente no le voy a decir el mal a nadie, porque después todo eso vuelve. Pero es más como una cuestión de... A ver, te pongo una situación hipotética. Lo entiendo. Entre Argentino y Junior e Instituto, ¿a quién va a votar? Instituto. Pero está jugándose un River Taller, es como la primera mitad del año. Un River Taller. Si Taller gana, sale campeón. Taller a muerte. Es equipo de Córdoba. Es equipo de Córdoba. Es polémico. Es polémico. Yo banco los equipos de Córdoba. Fuera de la charla, la chicana. Yo quizás cuando era más chico estaba en esa chicana, pero cuando fui creciendo... Los trató de inmaduro, manga de inmaduro. A crezca. A ver, crezca. Así el baño no va a salir nunca adelante. Con ese pensamiento no va a salir nunca adelante. Capaz, capaz es mi opinión. Termos. A ver, hay que darse cuenta que es un club que está representando a nuestra provincia. Sacala. Hay que ver cómo la representan. El tema que apoya a Talleres es cuando juega, por ejemplo, con un club de afuera. Pero si juega con un club de acá, que ganen otro. Chao. Muy bien. No siempre, pero ahí, si es eso, si es una situación... Por ejemplo, juega Talleres con Palmeiras. No le da bronca que juegue... No, bueno, pero estamos en pleno extreme y nos van a saltar todo lo del otro país, lo de otro provincia. No, no, pero yo te digo, por ejemplo, si juega Talleres Palmeiras, obviamente voy a apoyar por el equipo de Argentina. Sí, eso sí. Pero si ahora juega Talleres River, que gane el River. Dale, Joel, no te cree nadie, dice en WhatsApp, pero acá vamos, vamos. Aposta, aposta, no miento, no miento. Es que creo que una vez lo charlamos acá, de hecho. Capaz es mi opinión de hincha de verano, a lo mejor desde mi lado de la vereda todo se ve de esa forma. Pero yo percibo el hincha de Talleres particularmente, incluso por encima del instituto ampliamente, es un poquito más agrandado. Eso sí, eso sí. Del viri viri. Pero mira, yo te tiro por ejemplo en redes sociales no lo busco ahora porque no lo voy a encontrar porque es viejo, pero cuando se dio que vendrán dentro de Sudamericana y Talleres a Libertadores, vos te fijas en los comentarios de varios hinchas que no son termos por decirlo así que ponen, qué bueno ver al fútbol de Córdoba en lo más alto. Claro. No, más vale. Sea hincha de Talleres, hincha de Instituto, hincha de Belgrano. Pero en las concretas, no sé. Lo importante es que la gloria se queme primero un año más. Sí, eso sí, eso sí te lo sé. Vamos, 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 vamos levantando la tarde. Dale, 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 dale. En un ratito se viene el versus. En un ratito vamos a hacer el pro, jugamos todo el pro. Ey, todavía me están debiendo la merenda, man, hijo de mire. El viernes. El viernes, doble o nada. Mañana. Doble o nada. No, la merenda de viernes es tradicional acá. Me están debiendo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué es lo que le estaríamos debiendo? Y el pro de la selección argentina. Yo dije que Argentina ganaba uno a cero nomás. Ponle la repe. Vamos a tener que buscar el archivo. Pero vos sabés que fue culpa mía esto, porque yo fui el salamazo que preguntó. Vos tiraste. Claro, vos te metiste en la boca el lobo. Preguntó y se mandó el muere solo, Joel. Ahora tiene que pagar. Tenía ganas de pagar la merenda. Sí, sí, muy extraño. Encima, mirá cuando le viene pagada 30 de noviembre. O sea, él no tiene un solo sope. Vamos, 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 vamos. Ahí va. Vamos levantando la tarde más cuartetera. Dale, 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 dale. Hola, Facu, ¿cómo estás? Acá Flor. Hola, Flor de Carlos Pález. Mandame un beso, un abrazo gigante para Florcita. Gracias. Hola, Facu. Hola, Facu. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Hola, Facu, necesito tu ayuda. Se me cayó el teléfono y no me prende, pero vibra. Se le cayó el teléfono donde al piso, al inodoro, a la pileta. Intento prender y suena, pero no prende. Es un Samsung A32. ¿Alguien me puede dar una mano? Soy Sole. ¿Podemos ponchar el teléfono, Tonga? Perdón, te molesto. Así leemos el mensaje. Hola, Facu, necesito tu ayuda. Se me cayó el teléfono y no me prende, pero vibra. O sea, te prende. Claro. Prende el teléfono, pero no se ve nada en la pantalla. Amiga mía, querida Sole, te quiero decir que se te ha roto el módulo. El módulo es ese, ¿no? Cuando se te rompe... Yo lo metería en arroz. ¿Viste esa clásica? Que era, ¿vos metelo en arroz? Está en agua. O sea, si se te cae el agua... Sí, tiene que absorber. Arroz. Pero se le cayó el celular. No sé, ¿tendremos algún técnico? Ah, qué moncaso. Alguien que sepa de telefonía, de celulares, algún oyente ahí que pueda darle una mano a Sole? Qué moncaso. Bueno, hay que ver, Sole, que es lo que es. Hay que ver, hay que ver, hay que ver. Si no, Google. Google. No creo que sea este celular, sino como está mandando un mensaje. ¡Eh! ¡Va, va, 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 va! Dame dos minutos, no por ese tiempo de este amor. Y el tiempo pasó y nos dejó. Uno, dos, tres, mil demonios he contado yo. Hola, Paco, te estamos escuchando desde Empalme. Ponete algo viejito de Trula. Algo cuando estaba en Neno. Puede ser... Listo, vamos programando, vamos levantando. Dale, 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 dale. Cómo duele... Muchos mensajitos en la tarde más cuartetera. Como siempre te digo, ¿a dónde vas a encontrar otra tarde de esta manera, de esta forma, con esta alegría que te trae noticias, que te trae embrollo, que te trae alegría, que te trae cuarteto, que te trae versus? En un ratito hay versus, en un ratito hay versus. Quisiera que me caiga un rayo, un meteorito y desaparecer. Y si tú me ves, seguro que me pongo raro. Me gusta esto de la barra, Esto es lo nuevo, la barra. Algo de lo último, es de lo último. Es algo de lo último. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Y vos, ¿de dónde estás escuchando? ¿De dónde nos haces el aguante? ¿De dónde, de dónde, de dónde, de dónde? Te escuchamos, te leemos. Al 35173-2391-3, el whatsappero más activo que nunca. Que no me olvidaste porque yo tampoco te olvidé que cuando estás borracha me pesas. Aquí en el Instagram está pidiendo un tema con Sayende. Ponete algo del Piti Murúa. Por un beso. Bien el Piti, eh, bien el Piti. Maximiliano, por favor, chique, Maximiliano. Que ya no me das a mí. Se lo das a otro que era de mi boca. ¿Por qué me pagas así? Dime cómo quedo yo con lo que dejaste aquí. Agustín Amicol pide algo de Tal Para Cual. Tal Para Cual es la banda de Cachi para Vecino. ¿Puede ser? A ver, ¿qué tiene Tal Para Cual cargado en las plataformas digitales? Piden algo de Tal Para Cual. A ver, ¿qué tiene? ¿Qué tiene un poquito? Nicolás Luque dice Hola, banda. Desde Italia. Escuchando Cuarteto mientras cocinamos. Vamos, Nico. Nico. Italia. Italia. Italiano y Perlamone. Esto es Tal Para Cual en secreto. A ver. Mira, Edgar se suma también al pro de que vamos a hacer en un ratito. ¿Por qué? Porque el Instagram, ¿cómo dice el Instagram nuestro? El YouTube, el chat de YouTube. Llegó la tarde más cuartetera. ¿De dónde nos escuchás? ¿De dónde nos ves? Pedí tu tema. Y acá dice De la plata. Y no soy de gimnasia, pero lo banco al lobo, dice Edgar. Vamos, Edgar, vamos. Es tipo Joel. Es tipo Joel. Es de la ciudad. A lo mejor es de estudiantes. Y lo banca el lobo. Tomá, mirá. Vamos, 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 vamos. Último minuto para participar por las entradas para Desacatados en la Sala del Rey. Se cierra, se cierra, se cierra. ¿Hasta las cinco y media dijimos o cinco de la tarde nomás? ¿Cinco de la tarde nomás? ¿Listo? Hasta las cinco de la tarde, dale. ¿Qué quedan los últimos minutos? Para que saquemos el ganador a Desacatados en la Sala del Rey. ¿Cómo tiene que hacer, querido Simon? Para ganar, ¿qué estamos haciendo? La gente manda mensajitos. Mensajitos. Nombre completo. Mandando mensajito. Incluí nombre completo, apellido y último detrás del DNI. Y con eso ya estás participando para quedar en la lista de Cuarteteando Más. Vamos, entraditas dobles. Vamos, entraditas dobles. Una doble. Ingreso hasta la una y media, todo como siempre. ¿Se pudo comunicar con el ganador de ADER de Loco Amato? Quedó, 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 están todos registrados en la lista. ¿Está chocho? ¿Estaba chocho? Sí, estaba contento. Vamos, 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 vamos. Bueno, muchachos, nos vamos a la música y cuando a la vuelta sacamos el ganador para Desacatados. A la vuelta venimos con el versus, así que a prepararse, a prepararse. Suena la Maguiola B. Ya volvemos, ya volvemos. ¡Suscríbete! Escuché que andas con él y que todo es perfecto, que siempre te trata bien, un tipo muy atento. ¡Qué bueno! Parece que lo eduqué muy bien. Y siempre te lleva flores a tu casa, te texte buen día todas las mañanas. ¡Qué bueno! Me alegro que les vaya bien. De nada, reina, tú fue la que convirtió en un príncipe esa bestia. ¡Qué bueno que tomé tiempo si valió la pena! Tuve que aguantarme tantas piedras para que ahora tú estés con él. Recuerda que no eres la única, que yo llegué primera. Tuve que volverme loca para que tu estés cuerda. Solo digo que lo tenga en cuenta por si me quiere agradecer. Así que te presume, sube, fotito en las redes, te tiene en las nubes. ¡Qué suerte que tienes! Te presenta a sus amigos, cena todos los domingos. Toda la mierda que antes no hacía conmigo. De pronto un caballero, para ti un trofeo. Si lo hubieras visto como yo lo veo, no te lo recomiendo. Aunque cambie su actitud, sigue siendo el mismo por dentro. Las noches que pasé llorándolo, ¿Quién me las devuelve si él me las robó? Y si es que te hace daño a ti también, dígame un DM que yo te voy a entender. Jamás yo la veo. Dicen que te llevo flores a tu casa. Te textea buen día todas las mañanas. ¡Qué bueno! Me alegro que les vaya a ver. De nada reina, yo fue la que convirtió en un príncipe a bestia. ¡Qué bueno que tomé tiempo, sí valió la pena! Tuve que aguantarme tantas piedras para que ahora tú estés con él. Recuerda que no eras la única, que yo llegué primera. Tuve que volverme loca para que tú te recuerdas. Solo digo que lo tenga en cuenta por si me quiere agradecer. ¡Bailalo! Cuarteteamos. ¿Nos vemos? ¿Nos vemos? ¿Nos escuchamos? ¿Nos escuchamos? Somos más. Somos cuarteteando más. La mejor opción. La mejor opción siempre. Todos los días. 91.3 y Plataformas. Y Plataformas. Atención Córdoba. Máxima diversión en Megapark. Autos chocadores. Kamikaze Evolution. Frisbee. Y por primera vez, la fantástica montaña rusa de Looping. Más de 20 juegos para toda la familia. Te esperamos todos los días. Desde las 18 horas. Sábados. Domingos y feriados. Desde las 14 horas. Avenida Circunvalación y Monseñor Cabrera. Megapark. Máxima diversión. Vení a Yumac y subite a tu moto cero kilómetro. Aprovecha el plan de ahorro Yamaha y llévate la moto que tanto querés. En 60 cuotas. No lo dudes. Yumac. Mucho más que una moto. Más por más es más. Más por menos, más. Menos por menos, más. Sacá la cuenta que quieras. Siempre el resultado es... No voy a estar bien. Sin tus ojos mirando los míos no voy a poder Sin la brújula de tus cariños me voy a perder Y con un corazón sin latidos extrañándote No voy a estar bien Es verdad que me mata la angustia y me quema la piel Si me queda una vida sin ti no la quiero tener Sin tu amor ya no encuentro el sentido de amar otra vez Necesito encontrarte Para que no me siga asfixiando el no poder besarte Para que el corazón no se rinda y no deje de amarte Quiero recuperarte Necesito encontrarte Porque tú te quedaste con todo lo que era mío Mis canciones, mis besos, mis sueños los tengo perdidos Ya no aguanto el castigo La mitad de mi alma Se ha quedado contigo Necesito encontrarte Para que no me siga asfixiando el no poder besarte Para que no me siga asfixiando el no poder besarte Para que el corazón no se rinda y no deje de amarte Quiero recuperarte Quiero recuperarte Necesito encontrarte Porque tú te quedaste con todo lo que ya era mío Mis canciones, mis besos, mis sueños los tengo perdidos Ya no aguanto el castigo La mitad de mi alma Se ha quedado contigo Hay que pedirle más, 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 más ¡Más a la vida! Ya se lo pedimos Y nos dio ¡Cuarteteando! Cuarteteando más Cuarteteando más Háblame de ti Cuéntame De tu vida Sabes tú muy bien Que yo estoy Convencido De que tú no puedes Ni aunque intentes Olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Y aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que decir Y eso es peor Y eso es peor Te extraño Mi amor Te extraño No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor ¡Ey! 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 Háblame de ti Cuéntame De tu vida De tu vida Sabes tú muy bien Que yo estoy Convencido De que tú no puedes Ni aunque intentes Olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Y aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que decir Y eso es peor Te extraño Mi amor Te extraño No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor ¡Vamos! ¡Trula de ando! ¡Ey! ¡A bailar! Y aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que decir Y eso es peor Pero te extraño Mi amor Te extraño No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor Hay que pedirle más Más, más, más Más, más Más a la vida Ya se lo pedimos Y nos dio Cuarteteando Cuarteteando más Cuarteteando más Y no lo puedo más Una más Y no lo puedo más Gracias por tanto cariño Que se viene Se viene de infiel ¡Rico! ¡Rico! Señoras y señores Finalizado, finalizado, finalizado Finalizado El sorteo de entradas Para Desacatados Te dejo el ganador acá Querido Simon Te lo dejo acá Anotadito Listo, 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 listo Ya se comunican Con el ganador De las entradas Para Desacatados Esta noche En la Sala del Rey ¡Ahí va! Bueno muchachos Hasta las 7 de la tarde Te acompañamos Con buena música Con mucho cuarteto ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Dale! Bueno saludamos a toda la gente Que nos está escuchando En la 91.3 En Jesús María Colonia Carolla La Granja De Anfunes Carlos Paz Dale, 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 dale A la gente de la Sierra Chiva también Dale, dale A toda la gente que nos escucha En Villa María Y toda la zona En la 96.9 ¡Hola Villa María! Querido se va poniendo Ya Villa María Para recibir a toda la gente Que va a ir A visitar El anfiteatro Ahora ¡Vamos, vamos, vamos! Saludamos también A la gente Que nos escucha En la 90.1 En Altagracia ¡Hola Altagracia! ¡Ahí va! Hola Pacu Te saluda el loco Johnny De Empalme Pónete algo Del Piti Muruga Piti Muruga Otra vez Piti Muruga No, vamos, vamos Vamos, vamos Levantando Dale, dale Maximiliano Por favor Che, recién pedieron algo Viejito de Trula Pidieron algo de Trula Con el Neno Ahí va Hola Pacu Te estamos escuchando Desde Albert Y venía a conocer la fiesta Te traemos, te llevamos No hay drama Dale, 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 dale Che, quedó picada La gente de Belgrano ¿Eh? Quedó picada Después ¿Sabés por qué quedó picada? Porque dije que Para mí ganaba River Por eso quedó picado De la mente Es que si lo ves de afuera Es normal que pienses Que va a ganar River Me parece Es más, yo dije Bueno River, en cierta forma La picante Sacándome el Casete de hincha de Belgrano Es el favorito De Barcelona Copa Me parece Aunque sea por chapa De nombre Sí, sí, sí De los que quedó Sí, bueno Más que probablemente Claramente, claramente ¿Ya se agotaron Las entradas para Belgrano? ¿Puede ser? Yo saqué Tengo esa información ¿Ya están agotadas Las entradas para Belgrano? Más que probablemente Te diría que sí Porque eran 25.000 Sí, creo que ya sí Creo que ya A ver Ahí te lo confirmo Déjame, déjame ver Populares ya no quedan más Platea no quedan más Quedaba Platea Gasparini Nada más Ahí va Pero hace un rato Lo dijimos eso Así que yo calculo Que ya A ver Quedan, quedan Entradas todavía Quedan, quedan Platea Gasparini Para este domingo Belgrano Versus River River versus Belgrano Y es transmisión Es transmisión De Cuarteteando Más Chicos Es transmisión De Cuarteteando Más Lo transmite Cuarteteando Más Este domingo A las 6 de tarde, ¿no? 6 de la tarde 5 y media Va a estar arrancando La previa, calculo Sí, más o menos Por ahí vamos a andar 5 y media Seguramente va a estar Arrancando la previa ¿Quién va a estar? Tuqui Britos Y Seba Costas Desde el Kempes Desde el mundialista Mario Alberto Kempes Con la operación técnica De Cristian González Como siempre El maestro Hay partido Y va a ser transmisión Va a ser transmisión De Cuarteteando Más Las últimas transmisiones Del año Últimas transmisiones Del año ya Puede ser la última, ¿eh? Me estoy dando cuenta de eso Puede ser la última Transmisión del año, ¿eh? Porque si no gana Belgrano, chao No hay más transmisiones Si sos muy pesimista Puede ser No hay más Transmisiones, ¿no? ¿O qué queda? ¿Qué queda a fin de año? No, no se juega nada más No, Argentina no juega tampoco Así que Claro, o sea Esta puede ser Esperemos que no sea la última No, no, claramente Claramente, claramente Vamos, vamos, vamos Vamos levantando Dale Hola, Facu Pásate algo La mona Estamos escuchándote en Farinha Con mi vieja Dale, 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 dale Sonó algo de Jiménez Ya, ya sonó algo de Jiménez Sonó Luis Luis Ahí va, dale Bueno, en unos minutos Se viene el Versus Tenemos el Versus Mario Luis Versus Leo Matioli Leo Matioli Versus Mario Luis Sí, sí, señoras y señores Hay Versus Después de una semanita Dos semanitas Que se tomó el descanso Vuelve Vuelve el Versus Vuelve el Versus Y vos, ¿de dónde nos estás escuchando? ¿De dónde nos haces el aguante? Todo eso Al 35173-2391-3 Hasta las 7 de la tarde Nos hacemos el aguante mutuamente Dale Y yo también caí Que pase el próximo Le dejo mi lugar Pobre de aquel Qué pena me da Cuando en el cuarto él Te pida siempre más Nada te costará Bueno, ya estamos a jueves Y arranca un fin de semana más Para todos los cuarteteros Arranca un fin de semana más Para todos Las bandas empiezan a girar Las bandas empiezan a viajar Las bandas empiezan a moverse Por todo el país Y acá en Cuarteteando Más Te vamos a contar Todo lo que se va a vivir Este fin de semana En la movida cuartetera ¡Vamos! Bueno, arranca un fin de semana nuevo Otro fin de semana Y acá vas a tener Todas las novedades De todas las bandas Para que se van Para Mendoza Se van para San Juan Se van para Para el norte Para el sur Para el este Para el oeste En todos lados Está el cuarteto No me quiera Mi piel no lo olvida Díganle Que muero por sus besos Cuéntenle Que espero su regreso Que su amor Es un fuego encendido Que no puedo apagar Dentro mío Dentro mío Lo que se viene En un ratito No A prepararse A prepararse Mario Luis Leo Matioli En un ratito En un ratito En un ratito Todos tenemos que ser parte Vamos a votar todos En el Whatsapp Pero en el 3517323913 Van a ser parte Del Versus De día jueves Ahí va Bueno van llegando Mensajitos Al Whatsapp Pero siguen cayendo Mensaje Vamos 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 La tarde Hola Paco ¿Qué pasó? Te escucho Paco Sí Escuchá No me puedo hacer un favor Cuidado No podía venir a la cancha A ver ¿Qué pasó? Así gana Jive Mi loco ¡Va! 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 No, no La falta de respeto Que abunda En esta radio No, no, no ¿Qué sería? Como ¿Puedo hacer un favor? Sí ¿No podía venir a la cancha A ver o a ver ¿No? Así gana Jive Mi loco Hácelo la gacha Loco Hácelo la gacha Hácelo la gacha No, la falta de respeto En esta radio Contra el locutor Contra el Quise ser el locutor Soy ¿Qué no? Hace un cara de burra No hay nada No hay nada Vamos, vamos, vamos No, Paco Mufa nunca Nunca Mufa Nunca Mufa Nunca, nunca, nunca 91.3 Porque te ando más Y más Sorprendete Mira, hoy voy mirando tus mensajes Pensando en el silencio Y en volver a enamorarte Guardo tus recuerdos que me invaden Ese corazón herido que de pronto lastimaste Trato de volver a ilusionarme Pero a veces la memoria sabe cómo torturarme Siento que la cama es muy grande Y el amor quedó pequeño Cuando tú me traicionaste Y hoy te digo adiós Yo ya no soy yo Devuélveme al tiempo que he perdido Los años que he vivido Y las noches que fuimos Uno, dos, dos Esto se acabó Yo ya no soy yo Ya vas a entregarme sin medida Soy llora que lastima A tu pobre corazón Y hoy te digo adiós Y hoy voy mirando tus mensajes Pensando en el silencio Pensando en el silencio Y en volver a enamorarte Guardo tus recuerdos que me invaden Ese corazón herido Que de pronto lastimaste Trato de volver a ilusionarme Y ahora a veces la memoria Y ahora a veces la memoria sabe cómo torturarme Siento que la cama es muy grande Y el amor quedó pequeño Cuando tú me traicionaste Y hoy te digo adiós Y hoy te digo adiós Y hoy te digo adiós Yo ya no soy yo Y hoy te digo adiós Yo ya no soy yo Yo ya no soy yo Y hoy te digo adiós Más por más es más Más por menos, más Menos por menos, más Saca la cuenta que quieras Siempre el resultado es Más Cuarteteando más Por vez que no quisiera sentir esa ilusión Tal vez podría cometer un grave error Porque tú eres prohibida para mí Pero yo no pude controlar al corazón Y apenas que te vio de ti se enamoró Y a cada instante me pregunta por ti Acepta por favor salir conmigo Así sea solamente para hablarte como amigo Y puedas conocer un poco más de las razones Que me hacen dedicarme a un montón de canciones Que quitan de a ti una llamita De querer vivir una experiencia distinta Y qué tan si te despierto esas maripositas Por favor aceptame una cena clandestina ¿Qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal que te hagas falta una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? ¿Qué tal si estás viviendo en monotonía? ¿Qué tal que yo te pinte los labios de sonrisa? ¿Qué tal que tú te atrevas a besar la boca mía? Y no te provoquen otros labios en la vida ¿Qué tal si te atrevas a besar la boca mía? ¿Qué tal si te atrevas a besar la boca mía? Cada vez que con ternura esa boquita llorese ¿No creas que dejaré de enamorarme? Tengo fe que en otra forma un día tú vas a mirarme Y te pido por lo que tú más quieras en la vida Que por favor me aceptes una cena clandestina ¿Qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal que te hagas falta una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? ¿Qué tal si estás viviendo en monotonía? ¿Qué tal que yo te pinte los labios de sonrisa? ¿Qué tal que tú te atrevas a besar la boca mía? Y no te provoquen otros labios en la vida ¿Qué tal si te enamoras? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? ¿Qué tal si estás viviendo en monotonía? ¿Qué tal que yo te pinte los labios de sonrisa? ¿Qué tal que tú te atrevas a besar la boca mía? Y no te provoquen otros labios en la vida ¡Chipote mío! ¡Vamos! ¡Loradito para la Radio Popular! ¿Cómo estamos, Guti? ¿Todo bien? ¡Vámonos ahora! ¡Hasta la toco! ¡Eh! ¡Hasta la toco! 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 Convierta en besos todos mis intentos de morderte la boca. ¡Adiós! Y aunque entiendo que tú, tú tienes siempre la boca. 23 minutos pasaron de las 17 y hasta las 7 de la tarde. ¡Te acompañamos! Yo hoy te pido a tu ángel de la guarda. Che, recién nos mandaban saluditos desde el YouTube que nos estaban viendo desde Italia, muchachos. ¡Italia! ¡Italia, italiani, perlamone, bailando cuartetti! Acá está, mirá, Nicolás Luque. Hola, banda, saludos desde Italia. Escuchando Cuarteto mientras cocinamos, dijo Nico, vamos Nico, abrazo gigante. Ahí va. Bueno, en un ratito ya tenemos el Versus, muchachos y muchachas. Chicos y chicas, prepárense porque se viene el Versus, el Versus, Mario Luis Versus, Leo Mattioli. ¡Ahí va! Como todos los jueves, como todos los jueves, les decimos, hay Versus, muchachos, hay Versus. ¡Tale! ¡Todo bueno! ¡Ahí va! Vamos levantando la tarde. Disfrutando de la vida y nuevos amigos, yendo a los lugares que no ibas conmigo, y creo que estás muy perdida. Rezar otras bocas es fácil, cuando venía para la radio me paré de comer un... Me paré de comer un sanguchito. Y estaban escuchando otra radio y le dije, no, cambien. ¿Sí? Sí, sí, papi. Póngala 91.3. Lo único que me pidió es que le mande un saludo. Ojalá que esté el dial todavía, ¿no? No, sí, sí, me lo pongo al sango, che, que no. Bueno, según vos, no va a cobrar. ¡Ahí va! Chicos, el viernes me voy para La Sarria, mañana me voy para La Sarria, y el sábado me voy para Anguil, La Pampa. Así que prepárense toda la gente de La Pampa. El sábado me voy para Anguil, La Pampa, y el viernes en Las Arrias, con todo el cuarto 2x0, como siempre lo decimos nosotros. Carolina Peralta nos está viendo desde Toledo, a través del YouTube, pide un temita de la barra. Ya estuvo sonando la barra, ya estuvo sonando la barra, ya estuvo sonando la barra. Vamos, caro querida, arriba. No quiero verte, no siento tu piel, y ya no quiero más abrazos de papel, ya casi confundo el hambre con la sed. Flor Márquez, pide algo de Simona Aguirre. ¿Sonó Simona Aguirre? ¿Estuvo sonando Simona Aguirre? Bueno, 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 vamos, 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 vamos. Ya no llora, antes que mal acompañada sola, ahora soltera se puso de moda, ya no quiere verte, te desea suerte. ¡Fuarteto! ¡Dale! Hola Facu, te estamos viendo desde Villa Merce de San Luis. Ponete algo de Omega, el Omega Mami, el Omega Mami. Bueno, todo lo mismo que están mandando mensajes en este momento en el 3517323913, van a ser partícipes del Versus. ¿Ya estamos listos? ¿Estamos listos para irnos al Versus? Porque, señoras y señores, hoy hay Versus, hoy peleamos entre nosotros. ¡Qué mocas! Hoy hay Versus, chicas y muchachos. Hoy votamos todos, ¿eh? Hoy votamos todos. Sí, 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 sí. No se quieran hacer los locos. Hoy votamos todos. Leonardo Guillermo Mattioli. Más conocido como Leo Mattioli. Fue un cantante de cumbia. Compositor argentino, uno de los máximos exponentes de la cumbia romántica a la música popular argentina. Con una carrera repleta de éxitos. Tras su muerte, se convirtió en una leyenda de la música argentina. Nació un 13 de agosto de 1972. Falleció en un 7 de agosto de 2011 en Necochea. Su hijo, Nicolás Mattioli, sigue sus pasos. Hoy, en el Versus el día jueves, aquí está... Leo Mattioli. Leo Mattioli. ¡Más conocido como Leo Mattioli. ¡Gracias! ¡Gracias! Quisiera enamorar de mi manera Y que me trazas tus demores suplicando por ti amor Trabajas 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 Algo adentrará en mi dulce, y desde muy niña voy a estar hermosa, y juega siempre al amor misteriosa. Algo adentrará en mi dulce, y desde muy niña voy a estar hermosa, y juega siempre al amor misteriosa. Algo adentrará en mi dulce, y desde muy niña voy a estar hermosa, y juega siempre al amor misteriosa. Mario Luis Díaz, más conocido como Mario Luis, es un cantante argentino de cumbia reconocido por haber sido líder de la agrupación Aclamado Amistad. Y por su carrera como solista, está activo en la cumbia santa fincina desde el 1983. En el 2006 inició su camino, su propio camino como solista, desde el 2006, es... ¡Mario Luis! ¡Mario Luis! ¡Mario Luis! Yo pienso que... Yo pienso que... No han sido tan inútiles las noches que te di... Te marcha así que... Yo no intento discutir y te lo... Lo sabes y lo sé... Al menos quédate... Al menos quédate... Solo esta noche... Prometo no tocarte, estás segura... Hay veces que... Hay veces que me voy sintiendo solo... Porque conozco esa sonrisa... Definitiva... La sonrisa que a mí mismo... Me abrió tu paraíso... Se dice que... Por cada hombre... Hay una como tú... Pero mi sitio duele... Lo comparas con alguno... Igual mejor que yo lo dudo... Porque esta vez agachas la mirada... Me pides que sigamos... Siendo amigos... Amigos para que... Maldita sea... A un amigo lo perdono... Pero a ti te amo... Pueden parecer banales... Mis instintos naturales... Hay una cosa que yo no... Te he dicho aún... Que mis problemas... Sabes que... Se llaman todos... Solo por eso... Tú debes hacerme el duro... Para sentirme... Un poquito más seguro... Y si no quieres ni decir... En que he fallado... Recuerda que también a ti... Te he perdonado... En cambio tú... Dices lo siento... No te quiero... Y te me vas... Con esta historia... Entre tus dedos... Con esta historia... Se dice que... Por cada hombre... Hay una como tú... Pero mi sitio duele... No comparas con alguno... Igual mejor que yo lo dudo... Porque esta vez... Agachas... La mirada... Me pides que sigamos... Siendo amigos... Amigos para que... Maldita sea... A un amigo lo perdono... Pero a ti te amo... Pueden parecer banales... Mis instintos naturales... Hay una cosa que yo no... Te he dicho aún... Que mis problemas sabes que... Se llaman todos... Solo por eso... Tú me ves hacerme el duro... Para sentirme... Un poquito más seguro... Y si no tienes ni decir... En que he fallado... Recuerda que también a ti... Te he perdonado... Y en cambio tú... Dices lo siento... No te quiero... Y te me vas... Con esta historia... Entre tus dedos... Y te me vas... Con esta historia... Entre tus dedos... Hay amor... Tiempo... 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 Bueno muchachos... Empezamos a votar... La modalidad es así... La gente puede votar... Entre... Mi historia entre tus dedos... Y tramposa y mentirosa... De Leo Mattioli... Mi historia entre tus dedos... De Mario Luis... Ok... Lo pueden... Lo pueden hacer... Al 3517323913... Hay versus... Hay que empezar... A votar... Vamos... 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 El primer tema... Me parece que... El primer round... Va para Mario Luis... Sin duda... Va para Mario Luis... Dice uno... El primer mensajito... Acá que va llegando... Van llegando... Los mensajitos de la gente... Acá también... Lo pusimos en YouTube... Pueden votar... La gente que esté en YouTube... Que pueda... Quiera comentar de ahí... En el chat en vivo... Pueden hacer su votación... Para el tema... ¿Quién gana? Si gana Leo Mattioli... O gana... Mario Luis... Hola... Perri... El León Santafecino... Sí o sí... Dice... El León Santafecino... Sí o sí... Perri... Bueno... Siguen llegando mensajitos... Sin duda... Sin duda... Dale... Puedes votar... Al 3517323913... ¿Quién? 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 Claramente... Este tema de Leo Mattioli... No tiene competencia... No tiene competencia... Vamos... Vamos... Empezamos nosotros votando... Kepi se quedaron... Que del APS le terminamos la mesa... Dale... Arranca... Juelto... Juelto... Para mí... Mario Luis... Bueno... Mario Luis... Mi historia entre tus dedos... 1-0 Mario Luis... Querido Tonga... Usted... Mario Luis... Leo Mattioli... Mi historia entre tus dedos... Mi historia entre tus dedos... Bueno... 2-0 Mario Luis... 2-0 Mario Luis... Por Belgrano... Bueno... Siempre... La justificación de Tonga... Por Belgrano... Y hay una canción de Belgrano que tiene... ¿Vos la conoces Simón? Sí... Vamos, vamos, vamos... Cerremos el micrófono porfa... Eh... Sí... Dame los censores en la Tonga... Eh... Es un termo... Es un... No... Claramente... Es un... Es un termo... Algún día... Algún día va a haber... Algún verso... Y va a ser... Ey, gana este... Porque es hincha de verano... No... Claramente... Yo voy con el León... ¿León Santafecino? Sí señor... Todo uno... ¿Usted maestro? Voy con el León también... ¿Tampoco es mentiroso ese pico? Me dejan a mí... 2-2... Cerra vos Facu... Me dejan a mí... Las votaciones también de la gente... Por ahora... Los mensajes que recibimos... Fueron 1-1... ¿Mandó alguien más algo? Sí... Mandaron un mensajito y dice... Hola Facu... Hacé un verso... Entre Piti Murúa y el hermano... ¿Cómo lo tiene con el Piti Murúa... La gente? Hermano... Es un montón... Lo que piden... Hola Perry... El León Santafecino... Gana este round... Sí o sí... ¿Cómo la ves vos Facu? Tu voto define todo... Uff... Dos temazos... Que pondría... Sin duda... Y tienen que estar los dos... Van... Sin duda... Dos temazos... Pero... Me parece... No... No... Tranquilo... Tranquilo... Perdón... No... El micrófono... Los auriculos... ¿Cómo? A ver... ¡Ay no! Ah... Estoy echado... Como el audio... Estoy echado... Estoy echado... Ya... Igual el día del agua... El día del agua... Ah... Bueno muchachos... Bueno... No... No... No podía decirle algo al Tonga... Para que quede bien el stream... Voto... Por el... Gordo Luis... Vamos... 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 Señoras y señores... Para mí este versus... El primer round... Sin duda... Se lo lleva... Leo Mattioli... Señoras y señores... Ingresamos al segundo round... Perdió su primer round... Pero aquí está él... Aquí está... Mario Luis... ¿Sabes qué? A pesar de todo... Te quiero... En el ombro me exprime al espejo... Que te siento lejos... Que muero por dentro... Escucho el silencio... Que la lluvia dice... Que ya te perdí... Que no me importa... Si la casa es grande... Si me voy de viaje... Que el negocio es bueno... Que será mi sueño... Si el carro que tengo... Corre a más de mil... Que me arrepiento... De ser aguafiesta... Todos estos años... Que viví contigo... Que me perdones... Si no me di cuenta... Que fui tu dueña... Y quiero ser tu amigo... Voy a afeitarme... Y atender la cama... Voy a ponerme... Mi mejor vestido... Voy a hacer yo... Tu paso allá en la mesa... Para sentir... Que mal va a estar contigo... Voy a pedirle... Al tiempo que no pase... Voy a encender... La luz... De mis promesas... Voy a sentarme... Enfrente de la calle... Para esperar a ver... Si tu regresas... Te quiero... Te quiero... Te quiero... He sido insuerto... Por dejarte sola... Por buscar mil cosas... Con mi gran invento... Al final del cuento... Y ahora nada tengo... Si no estás aquí... Que no me importa... Si la casa es grande... Si me voy de viaje... Que el negocio es bueno... Que será mi sueño... Que me arrepiento de ser agua fiesta todos estos años que viví contigo Que me perdones si no me di cuenta que fui tu dueño y quiero ser tu amigo Voy a afeitarme y a atender la cama voy a ponerme mi mejor vestido Voy a servir tu puesto allá en la mesa para sentir que vuelvo a estar contigo Voy a pedirle al tiempo que no pase voy a encender la luz de mis promesas Voy a sentarme enfrente de la calle para esperar a ver si tu regresas Voy a olvidarme de mi yo puedo hacerte feliz nos quedaremos aquí voy a olvidarme de mi Tiempo, 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 tiempo Señoras y señores ¿Cómo salió Mario Luis? ¿Cómo salió Mario Luis? Van llegando a un pensanguito y dice Facu, no podés haber puesto ese tema No tiene competencia ese tema Ese tema no tiene competencia En nuestras historias en Instagram Ya vas a poder votar Arroba cuarteteando más Arroba cuarteteando el doce Arroba cuarteteando el doce, perdón Arroba cuarteteando el doce Vas a poder votar La encuesta entre Mario Luis Leo Mattioli, Leo Mattioli, Mario Luis Qué sed me dio ese temazo Dice Luca Láñez Vamos Luquita, hermano, arriba Facu, si es el primer tema Del segundo round No me quiero imaginar lo que viene ahora para Leo Mattioli Están locos ustedes Están locos Algunos mensajitos de los que van llegando a la tarde Cuarteteando más Aquí está él León Santafecino Llegó el momento de responder después de ganar el primer round Ni que contraataquen con un temazo Aquí está Leo, 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 Leo Mattioli Vivencia Vivencia del amor Porque a mí me hizo sufrir y me lastimó Te dije que no volvería a ver Que se reñe a mi corazón En su sonrío y me confesó Lo que te disorder No me lo sé No me lo sé O sin rien No te dan más de diez veces tu corazón Quizás por un tiempo no encontrarás Alguien que te merece tu verdad Sin querer muchas veces te caerás Con lo que me los piensas tropezarás Pero para el amor tú ya verás No hay esperanza y no tarda en llegar ¡Vamos! ¡Los pelas arriba! ¡Viva Patiario! ¡Vivo! ¡A llamar! De repente que no tenía sol Le dio cuentos de amor Y al que revivirlo escucho me defraudó Tengo tu miedo por lo que contó Acerca del amor Pero en mi abrazo y de nuevo contestó ¡Vivo! ¡Viva Patiario! ¡Viva Patiario! ¡Viva Patiario! ¡Viva Patiario! Y juancillos con los años tendrán Y el amor que dentro tuyo llevará Que no lo borra ni una tumba Tú llorarás más de diez veces por amor Romperán más de diez veces tu corazón Y se queda mucho mejor que no lo borra Que me acompañas hasta el final ¡Muchas gracias! ¡Los aplausos bien fuertes! ¡Tiempo! ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Diez minutos, dos. Faltan para las seis de la tarde y aquí está más picado que nunca El versus Leo Mateo versus Mario Luis. Claramente este versus... Lindo, lindo este versus, ¿eh? Lindo, 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 sí, 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 sí. Una sed. Acá los chicos están buenos y dicen Leo Mateo y un gran. En el primer round hubo fraude porque hasta los chicos ahí votaron y ganó Leo. ¿Cómo? ¿Por qué hay fraude? No sé, nos quieren tratar de fraudulentos. Primer round. Leo Mateo y un grande dicen, los chicos están buenos, vamos, 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 vamos. En el streaming. No, fraude, loco. ¿Querés que hagamos recuento de votos? Joel. Joel dio para Mario Luis. La pecera dio Mario Luis, la mesa dio Leo Mateo. Claro, tres contra dos. Exactamente. Un tres contra dos. Tres contra dos. Pero me parece que en esta ronda no quiero ser tendencioso. Hola Facu, Mario Luis. Hola Facu. Qué temazo, papá. No sé quién va a ganar, pero que me dio sed, me dio sed. Eso seguro. Mensajitos que van llegando al WhatsAppero al 3517323913. ¿Quién gana? ¿Quién gana el Versus? ¿Qué pasó? A ver. No, chicos, escuchen bien. Lo que votaron todos ahí fue al Gordo Luis. Yo voté al Gordo Luis y no escuché ningún voto de Leo Mateoli en el primer round. Me parece que fue fraude. Fue este bobo, Facu. Ganó Leo Mateoli cuando el Gordo Luis tenía un montón de votos. El mío vale por tres. El mío vale por tres. No, loco. Yo dije, yo dije el León. No, 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 no. Yo dije el León Santa Fe, ¿sí no? Igual, igual vamos a explicar algo. Vamos a explicar algo. En el Versus, los votos de la gente quedan disponibles para este último round. Claro. Para el round que viene. Claro, le damos tiempo a la gente. La mesa no tiene poder de voto en el último round. Exactamente. El último round. Va a decir cada uno el voto, pero la gente la que decide. ¿Ok? Ya está en Instagram, en el Instagram de Cuarteto también está subido. Ya está en el Instagram. Si quieren a darle más posibilidades de ganar a su favorito. ¿Cómo viene eso? ¿Han arrancado votando o no? La acabo de subir hace tres minutitos recién. Está fresca, fresca. Pero por ahora viene siendo un 100% Leo Mateoli, loco. Claro, ha votado dos personas de nada. Vamos a ver. Yo tengo 86% Leo Mateoli y 14% Mario Luis. Opa. Se va empezando a emparejar la cosa. Y para mí, lo que pasa es que Leo Mateoli es muy icónico. Ya la foto, de por sí la foto que está en la imagen del Versus, la foto con la rosa, es un fotón. Mirá, mirá lo que es esa foto. Esa foto es icónica. Es cultura argentina esa foto. Mario Luis, obviamente que tiene lo suyo, ¿no? Y vamos a ver en este round cuántos votos se lleva. Pero para mí puede pisar fuera. Mario Luis, de este lado Leo Mateoli, de este lado Mario Luis. Y vos, ¿con cuál te quedás? La Cumbia Santa Fecina hoy en Cuarteteando Más. Hoy hay Versus. Hay un Versus distinto. De este lado Leo Mateoli, de este lado Mario Luis. Y vos, ¿con cuál te quedás? La Cumbia Santa Fecina hoy en Cuarteteando Más. Hoy hay Versus. Ahí está el Instagram de Cuarteteando. Vayan a votar. Invitamos a toda la gente que vaya ahí a dejar su voto para su favorito. ¿Qué sonó recién de Leo Mateoli? Llorar a más de diez veces. Llorar a más de diez veces. Y voy a olvidarme de mí, Mario Luis. Terrible, terrible. ¿Querés que arranquemos? Pacu, no se vale. Leo Mateoli cantó con una chica. Bueno, es aceptable ese planteo también, ¿eh? Es una crítica contra un tío. Yo diría que si quieren que hagamos nosotros nuestros votos para acá. Arrancamos a votar. Dale. ¿Querés que arranco yo y vamos hacia allá? Vamos al revés, vamos al revés. Vamos al revés. ¿De acá? ¿De arrancar vos? Sí. ¿Y también los chicos? Para mí, Mario Luis. Mario Luis. Mario Luis. Mario Luis. Cortito del pie. Sí. Para mí, Mario Luis. Mario Luis. Mario Luis. Allá los pibes. Voy a olvidarme de mí, de Mario Luis. Mario Luis, tres a cero. Ya está. ¿Y para qué voy a hablar yo? Ya está. No importa. A lo mejor en la sumatoria de votos finales, tus votos para eventualmente Leo Mateoli pueden servir. Ah, vamos para Leo Mateoli. ¿Un leito Mateoli? Siempre contra mano Rosario. Bien, sí, como siempre. Siempre contra mano Rosario. Para mí es un 4-1 para Mario Luis. Este tema es muy fuerte. No tiene competencia. Este tema es muy fuerte. No se puede. No se puede. Señoras y señores, el segundo round fue para Mario, 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 Mario Luis. Último round. Mario Luis decía. Mario Luis. Se dieron una piña cada uno. Sí, mucho Mario Luis para este tema. Es que no tiene competencia para mí. Este tema es muy fuerte, así. Y mira, si vamos al global, técnicamente, está arriba Mario Luis. Número terminado en 55-25. Pide por el tercer round, ya. Este último round. Se está terminando de servir el vino, loco. El último round. Picadísimo. ¿Qué se viene? ¿Qué tenés preparado? Aquí está. Leo Matteoli. El último tema. El último round. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. De corazón. Arriba. Arriba, arriba a todos. Muchas, pero muchas gracias. Chao. ¡Bam! ¡Gros aplausos bien fuertes! Esto fue, desde el Teatro Ópera. Para todo el país. La grabación en vivo. Porque siempre más. El máximo exponente de la canción romántica. En vivo. En las calles corrientes. Los aplausos bien fuertes. Esto fue, vivencias y el amor. Leo, Leo. En el final, Pío Matteoli. ¡Groso! ¡Las palmas arriba! Solo dime que sí. Solo está a tu lado. Trata de simular que hablas con una amiga. O con este amante que tienes escondidas. Trata de simular si te pones nerviosa. Por las cosas atrevidas y prohibidas que digo. Hasta puedo sentir por el tubo tu aliento. Que mientras hablo contigo. Que mientras hablo contigo. ¡Más me caliento! ¡Heliz sentado! ¡Viva! Y soñemos los dos que estamos en la cama. ¡Más me caliente! ¡Más me caliento! ¡Más me caliento! ¡Más me caliento! Y soñemos los dos que estamos en la cama. Perdóname, es que no me aguanta hasta el domingo Ya que puedes escapar de tu marido Mientras él anda de peña con sus amigos Yo te llamo el amor, enloquecido y perdido ¿Cómo dicen? Y cerra los ojos y te agarra en la cama Y soñémonos dos que estamos en la cama Haciendo cosas bonitas Y eso que mi cuerpo hoy de ti necesita Es de vueltas bellas amantes Cuando te toca esperar por enamorarte Y cerremos los ojos y no agarran las ganas ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! ¿Con qué salió Leo Mateo? Y si te agarran las ganas, señoras y señores ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! ¿Cuándo es la? Son las seis de la tarde En el país En todo el país Última hora de programa Y empezamos a cerrar esto Porque aquí está para responder A ver con qué sale ¡Anda tirándolo ya! ¡Anda tirándolo ya! ¡Anda tirándolo, Joa! ¡Anda tirándolo ya! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Mario! ¡Aquí está! Está el rey ¡Val más arriba! ¡Aquí está! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Todos! Porque se empieza a definir el versus ¡Un clásico! ¡Ajá! ¡Aquí está! ¡Para que todos! ¡Mario! ¡Se vayan a la casa! Para todas las bonitas Para todas las bonitas ¡Pero mentirosas! ¡Au! ¡Mario! ¡Eres bonita! ¡Eres bonita! ¡Pero! ¡Todos! 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 no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón. Y así se te quiero, te quiero mi amor, te dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón. Muchas gracias, Cerata siempre, que Dios los bendiga, buen regreso a casa. Chau, chau, chau. Chau. Increíble, ¿eh? Qué hermoso versus el día de hoy. Recuerden, empieza a votar la gente al 35173-2391-3. 35173-2391-3, empieza la votación, señoras y señores. Qué difícil, loco. Creo que es el round más difícil. Son dos. Dices, te quiero, te quiero mi amor, o... Te llenarán los ojos y te agarran las ganas. ¡Escabeamos! Eh, no sé. No sé. Ay, qué bárbaro, ché. Yo estoy para cruzarme acá al frente y comprarme unos vinos y... No, 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 que dejamos a gente con sed. A las doce de la noche. Que dejamos a gente con sed, eso seguro. ¿Quién arranca votando? ¿Quién se anima a tirar la primer piedra? ¿Voy yo? Listo. ¿Arrancás vos? Arranco yo. ¿Para quién se va el lugar? Igual no tiene... ¿Peso? ¿No? Nuestro voto. No, nuestro voto acá es más... Es más... De adorno. Queremos ver qué dice la gente. El último round. Le da más tiempo para que voten. Pero bueno. Todos tienen su favorito, me parece. Me quedo por un tema ícono. Ícono. Vos decís la palabra de este artista y se te viene ese tema a la cabeza. Claramente. El otro es muy bueno, es muy bueno. Hay que ser realista. No se queda atrás, no se queda atrás. En todas las fiestas suena. Sí. Pero para mí, este round, Leo Mattioli. ¿Es para el león este? Sí. Búscate algo, querido Joely, y nos vamos ya. Cerramos la... Cerramos el bloque. La cuarta hora. La tercera hora. Mira, para mí... Ay, qué difícil. Son los dos muy buenos. Es... Mira, por un pelo, por una piña bien pegada, este se lo lleva a Mario Luis. Uno por uno. ¡Epa! Uno por uno. Usted, querido Joelyito. También voy con Simón, Mario Luis. Gracias, Joelyito. Temas. Hace mucho no lo escuchaba. Hace un montón. Te quiero, te quiero, mi amor. Dices, te amo, con mucha pasión. Pero el león es el león, no sé qué pensar en el tono. ¿Cómo vamos? Por ahora, dos a uno arriba Mario Luis, pero igual nuestros votos acá de última ronda son más de adorno. Queremos que vote la gente en el Instagram. Porque el tema del que sonó del león es potente, ¿no? Facu, el tema del león Matioli. Mostró los dientes, león. Facu. Mostró, mostró. Hola a todos. Facu, el tema del león Matioli. No tiene comparación, papá. Son mensajes que van llegando. Por eso digo, el león rugió como nunca. ¿Vos le das el voto a león? Para mí, siempre el león. ¿León Matioli? Siempre el peluca. Siempre el león. No, ¿por qué? Nada que ver. Córtale el micrófono a este muchacho. Chao. Todo, 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 listo. ¿Por qué? ¿Con qué necesidad? Estoy echado ya. Claramente. Estoy echado ya. Claramente te echado. Señoras y señores, todo del público, todo del público. ¿Cómo vienen las redes sociales, querido Joel, querido Simón? Actualizamos los votos. Venimos, mirá. A ver. Cuando arrancamos hace un ratito, el león santafesino había sacado una ventaja considerable, cuanto menos. Ahora mismo, esa ventaja se mantiene. Leo Matioli tiene un 88% de los votos de la gente en Instagram contra un 12 de Mario Luis. La gente está muy con Leo Matioli. Leo Matioli, Leo Matioli. Leo Matioli tiene un, para mí es indefectiblemente, es más como reconocido que Mario Luis. Tiene eso, digamos. Es como es un ícono de su género. Sin duda. Indiscutible. Señoras y señores. Vamos a ver en tema por tema. Todas y ustedes, todas y ustedes. A votar en las redes sociales, en el Instagram, arroba cuarteteando el 12. Facu, Mario Luis. Me quedo con este temazo de Mario Luis. Señoras y señores. Así damos por finalizado el Versus de la Semana. Cuarteteamos. Nos vemos. Nos vemos. Nos escuchamos. Nos escuchamos. Somos más. Somos cuarteteando más. La mejor opción. La mejor opción siempre. Todos los días. 91.3 y Plataformas. Y Plataformas. Ya dolió, pero hoy no duele más. Nuestro amor caducó, se esforzó tanto que ya cansó. En mi vida hiciste tanta falta que mi corazón ya te expulsó. No estamos juntos, lo sé, es fácil de entender. Tú me diste fuerzas para poder olvidarte. Fue, pero no eres más, mi notificación preferida. Ya fue, pero no eres más, la número uno de mi vida. Siento en decirte, pero te superé. Nuestro amor caducó, se esforzó tanto que ya cansó. En mi vida hiciste tanta falta que mi corazón ya te expulsó. No estamos juntos, lo sé, es fácil de entender. Tú me diste fuerzas para poder olvidarte. Tú me diste fuerzas para poder olvidarte. Fue, pero no eres más, mi notificación preferida. Ya fue, pero no eres más, la número uno de mi vida. Siento en decirte Fue pero no eres más Mi notificación preferida Ya fue pero no eres más La número uno de mi vida Siento en decirte Pero te superé Atención Córdoba Máxima diversión en Megapark Autos chocadores, Kamikaze Evolution, Frisbee Y por primera vez la fantástica montaña rusa de Looping Más de 20 juegos para toda la familia Te esperamos todos los días Desde las 18 horas, sábados, domingos y feriados Desde las 14 horas Avenida Circunvalación y Monseñor Cabrera Megapark Máxima diversión Vení a Yumac y subite a tu moto Cero kilómetro Aprovecha el plan de ahorro Yamaha Y llévate la moto que tanto querés En 60 cuotas No lo dudes Yumac, mucho más que una moto Más por más es más Más por menos, más Menos por menos, más Sacá la cuenta que quieras Siempre el resultado es Más Cuarteteando más Más por menos, más Ven, dale, queso para los vecinos Para los vecinos, vamos Te lleves sin preguntarte ni tu nombre Con mis brazos encadenados a tu cintura Pasarte tu intimidad y tu ternura Por amar sin más razón que el amor Nos besamos sin decir una palabra Fuimos cómplices callados del verano Y mis manos temblorosas se quedaron Seducidas por el fuego de tu piel ¡Vamos, salvaje! Juntos cruzamos los humanes del pescado Con el puñal de la pasión nos desgarramos Sin derramar una gotita de dolor ¡Vamos, salvaje! Como una sema tópica nos incendiamos Y en el instante sin saber que nos dejamos Y una ramita de ilusión para después Amor salvaje Como una selva tropical nos incendiamos Y en el instante sin saber que nos dejamos Y una ramita de ilusión para después ¡Vamos, salvaje! ¡Vamos, salvaje! ¡Vamos, salvaje! ¡Vamos, salvaje! ¡Vamos, salvaje! ¡Vamos, salvaje! Por el camino del indio vengo a buscarlo al queso El suelo está montado y lo voy a pasar la vida El aire del cerro, las flores del valle suelen, rinan en el alma, ya, ya, ya. Una luna chucumana que alumbra piedra y camino, y junto a la pobrecita no llora montes y ríos. Por Tafí del Valle, Campo de Acherá, también por la bomba y lo único. ¡Vamos! ¡Las palmas arriba, la puta! ¡Quién es mayor! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Síganlo, síganlo, síganlo, síganlo! ¡No! ¡No se va a dejar así! ¡Obe! ¿En mentirio qué? ¡En mentirio cuánto sale en tu escenario! ¡Sapuca! ¡Canta escurero que son! ¡Cantas culero que son! ¡Así es rápido! ¡Ay, mi morena de mi corazón! ¡Viene ahí! ¡Vamos, Tacho, San Jorge! ¡Hay que pedirle más! ¡Más, más, más, más! ¡Más a la vida! Ya se lo pedimos y nos dio... ¡Cuarteteando! ¡Cuarteteando más! ¡Cuarteteando más! Me puse los zapatos, me pegué una perfumada Me voy a la bailanta a tomarme una cuanta Soy el rey de la noche y hoy salgo con la banda Voy con los muchachos, pero están medio lento Yo en la cacería, siempre enfocado, atento Hay una morocha sola, se está moviendo Quiere un cuartetazo violento Que alguien saque a bailar a la morocha ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Dale! Lo peguen al príncipe del programa ¡Súbile, perro! ¡Dale! Que juegue la banda Que alguien saque a bailar a la morocha ¡Ultimo minuto de programa, señoras y señores! 17 minutos pasaron de las 18 17 minutos pasaron de las 18 ¡Vamos, vamos, 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 vamos! 27 grados en la ciudad de Córdoba La humedad del 63% y el viento corre a 14K 14KM 14 kilómetros por hora Se armó el debate, ¿eh? Se armó el debate, ¿eh? Se armó el debate Hermoso versus Hermoso versus 90-10 Me dijiste recién que estaba en las encuestas en Instagram ¿Puede ser, querido Simón? Hacemos una actualización de la boca de urna Pero me parece que andamos en un 90-10 Listo Con un cómodo triunfo para Leo Matioli Muy bien, muy bien En la fe de Cuarta de Tienda Bien ahí, bien ahí En un ratito hacemos el pro de ¿Quién se va? ¿Se va Belgrano? ¿Se va? ¿Cómo? Se me cruzó Chicana, River o Belgrano Porque metemos doblete hoy Doblete No, pero no Queda mal el doblete Pro de verano no hago Yo sabía que sigo una chica Pro de verano no hago No, no, no Tengo miedo que termine muy mal esto Bueno, vamos con el pro de Colón Gimnasia en un momento Dale, subele, subele, subele No me mires si te me rías ¿Qué me decía Simón, querido, de las redes? Tenemos acá un último momento de cuarteteando A ver Último momento de cuarteteando más No sé si lo podremos poner en pantalla Le damos un segundito acá a los muchachos Pero tenemos un encuentro bomba Tenemos un último momento Me estás jodiendo Mira Mira Encuentro ¿Qué haces? ¡Culeado! Escuchando Batemos que sumaríamos ¡Epa! Toma Escucha lo que dice el último ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Culeado! Escuchando Batemos que sumaríamos Terrible Terrible bomba esto Terrible Terrible bomba, Simón Esto es Último momento cuartetero Para alegría No, 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 no Esto es una bomba, viejo Primicia de cuarteteando más Primicia de cuarteteando más Al final, finalizando el video Una perlita Una perlita Se escucha un así a la pasada Rapidito ¿Nos juntamos en Jesús María? Nos vemos en Jesús María Le dijo No, 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 no Terrible, terrible, terrible ¿Qué haces? ¡Culeado! Bueno Esto es una bomba Esto es Terrible Espectacular Espectacular La verdad Felices por el cuarteto Felices por nuestra industria Pero es Primicia de cuarteteando más Ya está la nota completa En las redes de cuarteteando En las redes está el video Y en Instagram En la web de cuarteteando Pueden ver la noticia completa Para leerla Muy bien Bueno Primicia Primicia de cuarteteando más Se reencontraron Lisandro Márquez Para Con ese Lisandro Márquez ¿Cómo son? No 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 van a banear Primicia de Lisandro Primicia Pará Volveme de vuelta Después lo tienen que recortar Y vamos a estar haciendo Volvose Arranca el recorte En 3, 2, 1 Primicia de cuarteteando más Chicos y chicas Lisandro Márquez Lisandro Márquez y Wally Mercado Se reencontraron en una video Llamada Dejaron una perlita al final del video Se puede escuchar ahí al final No, no, no Terrible perlita dejaron al final Wally le dice Nos reencontramos En Jesús María Primicia de cuarteteando más 91.3 Porque te ando más Y más Sorprendete Habría que preguntarle a la gente Habría que preguntarle a la gente ¿Cuáles son los mejores temas De la era sabroso Con Lisandro Y Wally Los dos juntos Habría que preguntarle a la gente Bueno, para vos ¿Cuáles son los mejores temas De la era sabroso Con Lisandro Y con Wally Mercado? Empiecen a mandar Y escuchamos aquel aire Pero claramente Se arma la lista No, no, no Terrible, terrible, terrible Dale, 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 dale Mirá con lo que Con lo que cerramos el programa Una bomba, vieja Una bomba Por eso digo que este Es el mejor horario Pasa todo ¿Sabés por qué pasa todo A esta hora? ¿Por qué? Porque los cuarteteros Laburan la noche anterior Y se despiertan A las Al mediodía Sí, sí, hijo Después del mediodía Empieza todo el revuelo En redes sociales Con los artistas Con esto y con lo otro Bueno, Lisandro Ahí lo tenés Lisandro Márquez Y Wally Mercado Juntos En una videollamada Y dejaron una perlita Para vos Te queremos escuchar Te queremos leer Al 3517323913 Para vos ¿Cuáles son los mejores temas De la era sabroso Con Lisandro Y con Wally juntos? El aroma de tu piel Descansando en mi sudor Diría No me puedo imaginar Sin ti felicidad Yo moriría Qué agonía No encontrar en otro ser La ocasión que existe en ti Mi vida O estar solo y sin amor Testigo del dolor De tu parecida De tu parecida Bueno, chicos Hermoso programa Facu Espectacular Me encantó el verso Y con esta bomba De Lisandro Y con Wally Más feliz me pongo todavía Ponete algo De los dos juntitos Dale, dale, dale De tu traición Yo que soñaba Con hacerte solo mía Y por tu error Me lastimaste Facu Pobre de mí De sabroso ¿Qué baile harían Si se juntan una vez más? Papá Che, esto Levanta un revuelo increíble No, no, no Esto es La clavaste el ángulo, Simone Toda tuya No, todo De los chicos ¿De quién? ¿De las redes? Sí, los chicos de Cuarteteando Estuvieron Veloces y eficaces Para subir el video Bueno, todo era de Cuarteteando Entonces Todo era de Cuarteteando Trabajamos todos en equipo Che, qué terrible bomba esto Terrible bomba Si llegan a juntar Lisandro Igual y en vuelta Aunque sea en un baile Como lo hizo el Danny Guardia Cuatro noches Cuatro noches clavó la barra Con la Pepa La barra con el Danny Guardia No, no, no Me animo a decir Hasta que harían un Kempes Con eso te digo Con eso te digo todo Se animan a hacer un Kempes Como las viejas épocas Che, pobre de mí Pedía acá Dice Qué baile harían Si se juntan los dos Facu, qué notición Wally y Sabroso Me hace recordar A mi juventud Ojalá que se vuelvan A juntar en un baile Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¿Cuáles son los mejores temas De Lisandro Y Wally y Mercado Juntos En Sabroso? Te preguntamos a vos Te preguntamos a vos ¿Cuáles fueron Los mejores temas De la época Lisandro Y Wally Juntos Al 3517323913 No sé Tenemos info De cuándo fue la separación En qué año 2014 Si no me equivoco Ahí te digo Tengo la nota acá Completa de Cuartete Pasaron más de 8 años De una de las rupturas Artísticas más importantes Y escandalosas Del mundo del cuarteto En 2015 Lisandro Márquez Tomó la decisión De abandonar Sabroso Luego de 13 años Y hasta entonces Nunca se los volvió A ver en público Exactamente No se lo vieron nunca No se lo volvió a ver Nunca junto en público Y reaparecen Si quieren ver el video Vayan al Instagram De Cuarteteando el 12 Ya está subido Van a tener el video Ya está arriba De 200 lucas De visualización A ver Es una bomba Sí, porque es una bomba Es una bomba Es un mundo más doliente Que me abruman Si Dios te hizo más bella Que una rama de seres Llamas como la carcoma Cometiendo sacrileg Cada vez que te desnudos Sin sentir el hierro dentro Cuando él paga la cuenta Publicado hace 14 minutos Y ya tiene más de 17 mil visitas El video Sí, sí, vamos a volar No, no, no La noticia del día De la semana Del mes Mirá qué manera De terminar el año Con una vuelta De una dupla ¿Quién se imaginó Que en un mismo año Se iba a juntar El Dani Guardi y la barra Y estamos en puertas De un posible reencuentro Después de casi 8 Casi 9 años Porque ya estamos Finalizando el año Sí, finalizando el año Casi 9 años Se vuelven a juntar Lissandro Marquez Igual en Mercado Esto es Una bomba Terrible Recuerdo muy bien Cuando se separan Creo que está La conferencia de prensa De Lissandro Cuando se separa De Sabroso Es una banda Que la rompió A nivel nacional Ah, sí, era Una banda Que Escucha Escucha esto Escucha esto Escucha esto No, no, no Me dice otra cosa Este amor se acaba Que duermes con otro Necesito sentir Nunca ni fallar Paco, terrible bomba Tiraron, loco No, esto no es posible No es posible No puede ser No se puede creer Recuerdo bien cuando se va Lisandro Y de Sabroso Se desvincula Sabroso de Hace la plaza De la música Y Lisandro Márquez Debuta en Margarita Al lado La misma noche Sí, fue como Como si fuera en verano Y tal Era el mismo día Menos De A metros 50 metros Claro Imagínate para el Sabrosero Un ratito en cada uno Para el que nació El que le gusta Sabroso Que nació Sabroso Ver ese momento difícil Ese momento complicado De que se separen los dos Y que uno Haga un baile Y a 50 metros Y a 50 metros Está el otro Ah, tremendo Se convierte en competencia Automáticamente En minutos No, terrible Terrible fue Tenés la conferencia De lo que dijo Lisandro A ver Bueno, chequéalo después Vos solo No hay drama No hay drama No hay drama Después de última Lo vemos Sí, sí, sin duda Sin duda Bueno, seis y media Y merendamos juntos Con esta bomba Merendamos juntos Con esta bomba Lisandro Márquez Igual y Mercado Juntos En un video Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¿Se viene el reencuentro? ¿Se viene el reencuentro? ¿El reencuentro? Va, 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 va Cuarteteamos ¿Nos vemos? Nos vemos Nos escuchamos Nos escuchamos Somos más Somos cuarteteando más La mejor opción La mejor opción Siempre Todos los días 91.3 y Plataformas Y Plataformas Por tenerte Por tenerte Aquí a mi lado Por y para siempre Estoy a punto De perder Perderte Porque sí Y es que Se ha vuelto Una costumbre De mi parte Siempre aceptar Que otro llegue Y arrase Con lo que Me hace feliz Esta vez No va a ser así ¿De qué me sirve La victoria De quien ha perdido En el amor Conmigo Hoy prefiero Perder El orgullo Y ganar Que quedarme Otra vez Con ganas No voy a soltarte Aunque te quieras ir Voy a retenerte Con esta pasión Podría dejarte volar Eres libre Lo sé Pero también sé Que no te ama Como yo No voy a besarte Y a tocar tu piel Solo en mi recuerdo Porque no aprendí Que debo luchar Por amor Por aquel corazón Que te deshace el alma Si se va contigo No voy a besarte Y es que Se ha vuelto Una costumbre De mi parte Siempre aceptar Que otro llegue Y arrase Con lo que Me hace feliz Esta vez No va a ser así ¿De qué me sirve La victoria De quien ha perdido En el amor Conmigo No voy a besarte Y a tocar tu piel Solo en mi recuerdo Porque no aprendí Que debo luchar Por amor Por aquel corazón Que te deshace el alma Si se va contigo No voy a besarte No voy a soltarte Más por más y más Más por menos más Menos por menos más Sacá la cuenta que quieras Siempre el resultado es Más Cuarteteando más Eso Y suena Desacatado Y desenfánate Lo cae luego Empápate Estamos de vuelta Revuelo en las redes sociales Jerez Simón Qué bombazo, ¿no? Una de las noticias del año Te diría Sí, sí, sí Ni más ni menos Nadie se imaginaría Si Si les digo 2024 El país destruido Pero Pero Lisandro en Sabroso Y Dani Guardi en la barra ¿Lo firman? Habría que preguntarle A la gente Argentina campeón De la Copa América 2024 Y Lisandro Igual y de vuelta Juntos en Sabroso Jefe, mi bolsillo No, claro Estoy cansado No, no Claramente ¿Me lo firma? Claramente Tenemos Hicimos rapidito Un trabajito De producción Y aquí están Las palabras Las palabras De Lisandro Márquez Cuando se separaba De Sabroso A ver Bajan Bajan los botes Son valores fundamentales Requieren muchísimo valor Muchísima Esto decía Lisandro Lanzarse Como solista Y fundamentalmente Antes que nada De contención Contención De toda mi familia De mis afectos De los músicos De los músicos Una banda Que vienen En esas caras Los veo todos los días Desde las 10 de la mañana Y bueno Gracias por la buena voluntad Que tienen los chicos Este Por el respaldo De De Leonardo Zetanbrini Pablo Así que Manito Gracias de todo corazón Esto De verdad Para mí Es muy fuerte Para mí Porque en algún momento No fue premeditada Esta cuestión Esto decía Lisandro Eso fue dando Y hubo que ponerle Valor Y mucha serenidad Ante la adversidad Contento Muy contento Y emocionado Gracias Bueno Eso decía Lisandro Márquez Cuando En el año 2015 Confirmaba Que en una conferencia De prensa Que se largaba Como solista Con la dirección musical De Leo Zetanbrini Que le mando un beso Un abrazo gigante Es gran Fue mi primer director musical Leo Zetanbrini Ahí va Toma Después de Lisandro Márquez Pasó para Facu Facu de Fuerza Exactamente Así que bueno Le mando un beso A Leo Zetanbrini Che Eso decía Eran las palabras De Lisandro Márquez Cuando ya anunció Que Tenía una nueva banda Y se largaba Como solista Pero antes Tiempo antes Wally Mercado Cuando se desató Toda esta bomba También habló En conferencia de prensa En conferencia de prensa Y decía Esto No sé Honestamente No puedo responder Por él Yo respondo por mí Y respondo por Sabroso O sea Hasta que venía Seguro Venía Lisandro también Él tenía que O sea Tenía que venir Tenía que venir Vamos a ser honestos Él acusó parte de enfermo Porque él ya viene Desde hace un tiempo Desde hace un año y medio atrás Gestando ya su partida Como solista Nosotros nos entrenamos Después Fue duro eso La forma Y bueno Y decidió bajarse No sé para qué Con qué fin Si hacer daño O qué Pero Sabroso sigue Tenemos otra incorporación Y Sabroso sigue Él tendría que haber venido O sea Hasta donde yo sé Él venía Él dijo Que primero Primero dijo Que se iba a venir solo En su camioneta Y se iba a venir Porque Después al último momento Dio parte No voy Estoy enfermo No voy Yo le dije antes Nunca le falta el respeto A la gente Y mucho menos Sabroso Así que creo que Que la gente Se merece todo el respeto Del mundo Y bueno Si él no vino Tendrá sus razones Después tendrá que afrontar Las consecuencias No sé Los motivos Los desconozco Él quiere armar Su carrera solista Me parece perfecto Pero Por él las formas molestan Bueno Todo esto ya es pasado Esto ya es pasado Esto ya es pasado Estamos hablando del año 2015 Pero Ahora Momento tenso Viste que Momento heavy Se tiraron con de todo En su momento Pero bueno La buena noticia Si pasaron 8 años Sin aparecer juntos Públicamente Sin nada Y ahora de repente Aparece este Dichoso video Que pueden ver En la cuenta De Cuarta Tienda El 12 Claramente Claramente Hola Facu ¿Cómo vas? Soy Matías De la ciudad de Mendoza El mejor de los temas El mejor tema Los dos juntos Es No fue culpa mía Abrazo grande Vamos la gente Mendoza Prendida Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Bueno Ahí tenemos la palabra De los dos De ambos Se ve que Tení que Presentarse Sabroso En Canals Festival de Canals Festival del Mate Si me equivoco Algo de eso es Festival del Mate Hoy que es día del Mate Hoy es día del Mate Mira justo Será Será Ojo Será Estamos haciendo conexiones Bueno La cuestión es que Terminamos Merendamos El programa Con esta noticia Que se Parece Todo parece ser Que se van a reencontrar En algún momento Al parecer Es Jesús María O que por lo menos Hay intenciones Ya hay intenciones Sí Confirmado Sabroso En el Festival de Villa María De Jesús María ¿Sí? Sí Sí, sí, sí Confirmado Están hablando De esa noche Están hablando De esa noche Wally Mercado Claramente A ver Sí Quiero repasar ese día Como para ver A ver Dame un segundito Que lo busco Sí, me parece que sí Que la noche De la que están hablando En Jesús María Nos encontramos en Jesús María Debe ser en el Festival A ver Ya te digo La grilla Jesús María Aquí está Luz Paísio No, no, no No, no, no No, no, no Sí Sábado 13 Sergio Galleguillo Jorge Rojas Paquito Caño Carlos Fernández Agustín Faquelmán Y su conjunto Gualicho Y cierra la noche Sabroso Claro Sábado 13 En el Festival de Jesús María Puede ser el reencuentro Más esperado No creo que sea ahí Les voy a ser sincero No creo que sea ahí ¿Por qué? Si se van a reencontrar Lo van a hacer en un baile Van a hacer un baile El reencuentro Para mí Para mí por ahí Se suben a cantar un tema Claro O puede ser eso Sí, o sea Para mí no van a hacer El show entero ellos Muy bien Bien pensado Por ahí va a ser El cierre del show El cierre Bien pensado Dejan la puerta abierta Claro Van a hacer eso No es el último día Puede ser No es el día que cierra Jesús María No, no, no Sábado 14 Fuerte Sábado 13 Sábado 13 De enero Al aire libre Escuchando Lisandro Escuchando Sabroso Con Wally Escuchás estos temas Estos temas A ver Nos vamos a la música Que no pierde el pan Y también el perro No dediqué de donde siento ajena Porque ahora tengo la pena Pasó una luna Pasaron dos Y yo esperando que volvieras Tus aretes en mi cajón Que vieron pasar dos primaveras Tú, tú, tú Y me olvidabas Tú, tú, tú Provejiste que al volver No serían secretos nuestros besos Tú, 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 tú Y me olvidabas Tú, tú, tú Que fuiste a terminar con él Un viaje sin regreso Y por eso no No, no, no No quiero ya ni tus recuerdos ¿Quién da pan a perro ajeno En mi jarrón? En mi jarrón Y se marchitaban de cansancio En espera de la ocasión Que un día entraras Que un día entraras por mi cuarto No, no, no No quiero ya ni tus recuerdos ¿Quién da pan a perro ajeno? Pierde el pan Y también No debí quererte Siendo ajena Porque ahora tengo la pena ¡Anda mi corazón! Y quien se adueña del ajeno ¡Aparo con él! ¡Wa! ¿Quién da pan a perro ajeno Pierde el pan Y también el perro No debí quererte Siendo ajena Porque ahora tengo la pena ¿Quién da pan a perro ajeno Pierde el pan Y también el perro No debí quererte Siendo ajena Porque ahora tengo la pena ¡Anda mi corazón! ¡Haz palo con él! ¡Búscate! Otro amor Ahí nos... ¡Wa! Siempre positivos Siempre sumando Siempre sumando Siempre más Más Cuarteteando más Más Ese mensaje Ese mensaje en la botella Ese vestido que dejaste Esa canción que me recuerda Que me olvidaste Que me olvidaste Tanto dolor en una foto Recuerdos de cuando llegaste Que duelen más Porque me dicen Que me olvidaste Que me olvidaste Y si se apaga la luna Y si se van las estrellas Y si se calla la música Que me inventé por ella Tal vez se acabe esta noche Tal vez se borren sus huellas Tal vez se termine esta historia De una bestia Sin su bello Que me obliga A no dejarte Y no me deja olvidarte Y no me deja olvidarte Me duele lo que pudo haber pasado Incluso más de lo que no pasó Y así nomás Se te escapó el amor Quizás fui yo quien lo alejó Quizás fui yo el que di por hecho Que ibas a estar en mi vida Que nunca había una despedida Y si se apaga la luna Y si se van las estrellas Y si se calla la música Que me inventé por ella Tal vez se acabe esta noche Tal vez se borren sus huellas Tal vez se termine esta historia De una bestia sin su bella Que me obliga a no dejarte Y no me deja olvidarte Y no me deja olvidarte Y no me deja... ¡La fiesta! ¡Y la conga! ¡Ajá! Y si se apaga la luna Y si se van las estrellas Y si se calla la música Que me inventé por ella Tal vez se acabe esta noche Tal vez se borren sus huellas Tal vez termine esta historia De una bestia sin su bella Que me obliga a no dejarte Y no me deja olvidarte 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 Y si se apaga la luna Siempre positivos Siempre sumando Siempre sumando Siempre más 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 Cuarteteando más Más ¡Ay! ¡La veintiuno! ¿Cómo hago? Ah, no 50 minutos Se han pasado de las 18 Hasta las 7 de la tarde Que vienen A los últimos 10 minutitos ¡Sale! Bueno Vamos a tirar el pro de muchachos Estamos todos listos Para tirar el pro de Ya cada uno sabe Para mí vuelve sabroso Nada que ver No, bueno Ya es Voto cantado Para mí gana el licenciado de un marco Sigue al lado Hoy sí Hoy sí ganó Termina arriba el vaso Es una locura ¡Ay, sí! Sí, 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 sí ¡Sí! Sí, claro que sí Bueno, chicos Arrancamos con el pro de Dale, dale, dale Hacemos ¿Me están debiendo la merienda? Ya organizamos Ya organizamos Ya mañana vamos a traer los insumos ¿Cómo? ¿Cómo? No, no No me cae ¿Cómo? Viernes que viene no vengo Pero no me roben ¿Qué no? Acá Sí Estamos en Argentina No ¿Dormiste? Listo Mañana No lo dejo entrar a ninguno A la radio Le hago la reque A ver si traen un paquete de galletas A ver si traen algo No Bueno, muchachos Vamos El pro de rápido Rápido, rápido Porque quedan los últimos minutos del programa Con resultado Claro El que pega ¿Cómo es la modalidad? Si empatan hay penales directo Si empatan hay penales Yo creo que empatan uno a uno Empatan uno a uno En tiempo reglamentario Y gana los penales A mi pesar Los penales los gana Colón Bien Cuatro O sea, usted dice que desciende gimnasia de la plata Digo que desciende A mi pesar desciende gimnasia Desciende gimnasia Y con el Quiero la merienda Perdón, esto es por la merienda nuevamente Sí, sí, sí Vamos a hacer la misma apuesta Después el recorte Uno a uno, cinco a cuatro Uno a uno, cinco a cuatro Gana Colón Gato, rápido, rápido, rápido Para mí gana Colón con gol de Guanchope Colón con cuánto gana? Uno a cero Para mí gana dos a uno Dos a uno gana, bien Eh, dos a uno en los noventa minutos ¿Usted, Joelito? Yo voy a apostar por gimnasia ¿Que gana o desciende? Que gana gimnasia Bien ¿Cuánto? Y Uno a cero Porque va a ser un partido sufrido para ambas hinchadas Uno a cero Para mí Eh Se va a gimnasia Dos a cero gana Colón Dos a cero gana Colón Tres contra uno Dos a cero gana Colón ¿Usted dice que se queda gimnasia? Bueno, los que no se quedan Eh, somos nosotros Pero Se pueden quedar Con La banda de la tarde noche Se quedan con la banda de la tarde noche Dale, 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 dale Ya veo Ya veo acá mi baby Que ya llegó Como siempre Siempre Llegando Cinco minutitos antes El programa Espectacular Está acá Está acá siempre Cami baby Bien ahí, bien ahí Eh Programón el de hoy Con la noticia ¿Podemos decir la noticia del año o es mucho? La noticia del mes Seguro me parece Sí, 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 sí Y pasa que estuvo la del Danny Guardia Sí, también También, también Pero son las dos Son las dos Los dos reencuentros del año son esos Claro Sin lugar a dudas Sin duda Estuvo la del Danny Guardia con la Pepa Y ahora Pero que se reencontraron el año anterior Claro Esto es así como Como se dice Eh Nada Inaudito O sea, no había pasado Claro, claro Inédito, inédito Sí, sin control Sin duda Bueno, nos fuimos a merendar con la noticia Mirá todo lo que pasó hoy Arrancamos, regalamos entradas para Desacatados Seguimos la tarde Eh Saludando con todos los mensajes Gracias a Dios Con mucha gente que se prendió Hicimos un versus Hicimos el versus Mario Luis Eh Leo Mattioli Leo Mattioli Y nos terminamos yendo con un bombazo Con un bombazo total No, no, no Terrible, terrible Bueno, muchachos Hasta mañana Mañana terrible fiesta se viene Mañana hay estrenos latinos Estrenos cuarteteros Todo a esta hora Chau Hasta mañana Bueno chicos Se quedan con Aban de la tarde Chau, chau, chau 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 Chau